Buen día, buen día, buen día, buen día, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Cómo les va a todos? Qué lindo que te queda el regalo que te regalamos. Sí, estoy estirando el busito que me regalaron ustedes. Hermoso. Se ve medio naranja en pantalabra, pero es mostaza. Es mostaza. Sí, yo lo veo en persona también más... ¿Naranja? No, no, ahí es mucho más naranja. Sí, es mucho más naranja. Es mucho más abajo. ¿El qué? Claro, es verdad que tu lope cambia de tu lope. Como el pelo, que te ves más rubia. Sí. Igual cada día estás más rubia, Yoshi, ¿eh? No, no, pero eso... Oye, ya tenés Susana. Sí, sí, sí. La vi caminante y dije, su... Ah, no, Yoshi. Pero, ¿por qué estás más rubia? Para mí porque con él... ¿Usted me ve más rubia que ayer, literal? No, que ayer no. No, es muy difícil decidir que ayer. Ahí no miren. Pero es más notoriamente rubia. Porque es como tu buzo que se ve naranja. Naranja. ¿Viste? Se ve más naranja. Es distinto. Chicos, no estoy así. Allí una amiga mía me dijo, ah, me dijo. Ah, como aliviada. Sí. Como aliviada de lo que veía acá. Sí. No es tan grave. Ah, me gusta. No era para tanto. Ah, bueno, qué lindo se debe ver. Besitos. No, se ve distinto. Che, hoy viene Abel Pinto. Abel Pinto. Nosotros podemos creer. Estoy para quedarme así hasta que llegue Abel. No quiero hacer nada. No le podemos decir que venga antes. Siete y media. Que venga ocho y cuarto. Tenemos que desayunar, pobre Abel. No le vamos a ayudar en la cara. No hablo con el directo. Tenemos que ser educados con él. No con Diego. No hablo con el directo. Hablo con una prensa. Ah, ok. Claro. Bueno, eso irá a la prensa. Che, decida a Kofi que hoy traiga desayuno tempras. A ver si le estamos morfando en la cara. Porque todo en cada vez no vamos a dejar de coger. No, y además yo la granola tardo unos minutos en terminarla. Pero, perdón, perdón, perdón. Y no me la voy a dejar a la mitad. Eso te iba a decir. O sea, ustedes no son capaces de decir. Llegó Abel, no terminé la granola, la dejo a mitad, la dejo a medida. No, por Abel. Entonces, por eso que llegue. Claro, que llegue antes. Y si no, cuando esté estacionando, avísennos y nos atraconamos. En el caso de tener que decidir, resignamos a Abel. O sea, si estamos desayunando, le digo, ni entre. No, mirá, si está en la puerta y a mí me quedan dos bocados, dame un minuto. Sí, 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 banquémoslo. Si llega Abel y todavía estamos desayunando, que no entre. Sí. Si se va, se va. No pasa nada. No pasa nada. Hay que aprovechar el desayuno. Está bien, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo día, chiqui, de sol y frío. Y hoy tenemos una cena también. Ah, hoy tenemos una cena hermosa. Que yo me había olvidado que teníamos. Sí, yo también. Creo que todos nos olvidamos de la cena. No, no, son unos hijos de mil putas todos. Yo me lo sabía. Me lo puse en el calendario. Yo también. En el calendario de Google. Yo lo tenía acá. Vos estabas contando los días porque estabas como... El otro día era... Porque tú manda la mesa. Si, nos juntamos a comer. No, yo no me comía el miércoles. Sí, sí, sí. Es verdad, yo me acordaba como los presos, viste, vienen tachándome en un encuentro menos. ¿Y cuándo festejamos tu cumple? El miércoles. El miércoles. El miércoles. Se recordó varias veces. Se recordó. Se recordó al aire. ¿Cómo se van a olvidar? Porque fue semana corta. Y después se quejan. Después semana corta. Y después son los que lloran. A mí me gusta vernos. A mí me gusta vernos. Bájense a ortear. Sí, sí, sí. La verdad. Madre mía. Siempre se olvidan. Ayer se organizó partido baloncesto. ¿Por hoy? Para hoy en la noche. Y dijiste que sí. Dios mío. Fui el primero que jugué sí. Estoy. Deporte pelotudo. Yo no puedo creer que es la broma. Y ahora me tengo que bajar y me van a putear. Y bueno, pero avisá ya. Ah, ¿ya avisaste? Ya avisé, ya avisé. Hay mucho margen de timo para buscar a otro. Sí, sí. Pero bueno. Pasa que justo se bajó uno. A ver si te buscó como reemplazo. Siete y veinticinco se bajó uno. Y ahora hace un ratito. El que se levanta de ese grupo. ¿Quién se bajó siete y veinticinco? ¿Gaspi? No, no, no. Gaspi que se acordó también. Migue, Migue. Se bajó siete y veinticinco y yo me bajé veinte minutos después. Pero dijiste por qué. Siento que me van a putear. Sí, sí. Tengo el plan de vino y pintura. La concha de la lora me olvidé que tenía una cena con la QN, puse. Che, ¿cómo están para todos? Yo soy Dalí. No sé qué ropa para manchar llevar. ¿En serio sos Dalí? Sí. No manchar. Trin, no te vas a manchar. Por favor. Trin, no te vas a manchar. Yo voy con overol. Yo voy vestida bien. Yo voy con los delantales de plástica que ya estaban manchados. Sí, sí. ¿Vamos con delantal? ¿No te dan delantal? Sí. No, no te dan delantal. Escuchen. ¿Cómo te dan? Yo termino todo pintado en la cara, en los dedos. No, pero es un hotel. No, oye. Es un... Hay que ir elegante. Estamos adentro de un salón nosotros. Es tranqui. No es que tenemos... ¿Ah, solo nosotros? Nosotros. Por ahí hay alguien más. Va a haber un amigo mío que lo conozco tocando unos temas que es un amor. Ah, pensé que nosotros tocándonos en los dedos. Hay como una tril... Es tú, yo lo tengo. Es mío. No, pero justo fui y bueno, toca un amigo. Hay una tril y tenés las temperitas acá y vos vas haciendo así y pintando. No es que te lo tirás encima. Vas haciendo así y te traen y te van trayendo. Pero chicos, a ver, esa es la parte de pintura. ¿Puedo comer mientras tanto? ¿Te falta la parte de vino? No, no, no. ¿Yo con dos copas? Oíme. Me abarrocho a todos. No, no, pero... Imagínate con la cinti, barré. Hablando en serio, yo con dos copas ya me tiene el pulso. Todos tenemos que ir en coche de aplicación, chicos, que vamos a tomar alcohol porque te van trayendo vinito. Este va con los quesos, este va con no sé qué, este va con no sé qué, a la cuarta no podás. Ah, eso es lo importantísimo. Te van trayendo, según la copa de vino, lo que combina con eso. Una bondiolita. Son todas cositas chiquititas que van yendo con los distintos vinos. Para no tener que usar los dos cubiertos porque estás pintando. Hay una mano, un sanguchito. No sanguchito, pero cositas así como... Así que se me vienen bien vestidos. ¿Por vos, si uno es un hotel? ¿Sabes que terminamos la M después, no? No. No. Doble cuarto. Sí, pero no. O sea, hay que tomar, tipo, varios vinos. Y claro, es una degustación de vinos. ¿Vos vos? ¿Es solamente una pintura que uno hace o van pasando? Una sola. O como un piccionario que va pasando. No, tenés que ir pasando por los distintos periodos del realismo, el dadaísmo, el renacentismo. Hay una chica que pinta que es buenísima que ella te va tirando tips, tipo... Mecla, tal cosa. Claro, se hacen tal cosa. Va tirando mientras vos vas pintando lo que te va surgiendo. Ella habla de las emociones, de las cosas y vos vas ahí como, yo soy malísima. Pero hay que hacer, perdón, queda esta pregunta. ¿Puede ser arte abstracto? Puedes hacer un autito, si querés. Yo no puedo hacer otra cosa que arte abstracto. Ah. ¿Vos cómo? Yo soy muy del abstracto. Ah, ok, ok. ¿Sos buena pintando? Como dijiste de ahí. Pésima. Ah. Ah, ok, perfecto. Nunca en la vida, o sea, soy pésima. Como nunca vas a ver en tu vida. Soy una nena de cuatro. Sí, yo igual. ¿La casita es así? Sí, 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 sí. No, son líneas. Palitos. Abstracto. O sea, vamos a ser gente de palito y casitas de palito. Sí. Sí, qué bueno que estemos todos en eso. ¿Las chicas cómo están en eso? ¿Vos? Para el orto. Ah, bien. Ángel siendo que era la mejor pinte. Sí, sí, pensé que era. Me imaginé que así iba a pintar todas flores, tipo. No, iba a pintar flores a pintar. Tengo lindas letras. Tengo lindas letras, pero dibujo mal. Ok, vos. Tengo la misma, Ángel. Yo soy muy buena copiando. O sea, me voy a buscar algo en Pinterest que me gusta y lo voy a hacer igual. Ah, ok. Sos buena copiando. Es buen talento eso. Está bien eso, es buen sí. Hay un libro que llamás. Me busco algo y entonces ya tengo algo. Ah, eso está re bueno. Uy, claro. No, yo eso no lo sé. Igual es verdad lo que dice... El juego es re difícil por la ula, como cada parte de arriba. Sí, la verdad es difícil. Es verdad lo que dice el Trin, que arrancás pintando como una idea y a la cuarta copita también va de... Y claro, toma. Tirás la pintura. Rágate. Exacto. Yo lo sé, no, no. Pero te tiran un tip como inspiración. Che, mirá, anda por este lado. Te van tirando varios tips. Y la chica que te va tirando tips va pasando también para decirte, fíjate acá, si podés hacer tal cosa y le podés meter, por ahí te queda algo. Y yo es tipo, bueno, voy a probar. Ok, bueno, perfecto. Gaspi, ¿cómo pintamos? Y él es de pinto. Sí, claro. Yo vengo a raíces. Nada que ver, ¿no? Raíces. O sea, no hay ninguno acá con talento pictórico. Con talento, corta ahí, corta ahí. Con talento, sí, con talento. No, pero con facilidad para el dibujo, para las manualidades. Y viene Zafi, obviamente. Por ahí Zafi pinta del carajo. Zafi de pintar bien. Zafi de pintar bien. Pero va a tener que dar una cámara. Claro, no, no, no. Un point of view va a ser. ¿Se acuerdan en Pinamar cuando, ya sabíamos que bailaba, pero cuando de repente dijo, teneme la cámara y empezó? Sí. Qué animal. Sí, sí, un fenómeno. ¿Cómo se sienta? Miren, se hace lo mismo con la... ¿Se acuerdan? Yo lo vivo a mí. Cuando tuvo convulsiones que estuvimos aquí en el hospital, ¿se acuerdan? Sí, sí. Claro, por ahí es increíble. Dios. Va a estar el Budita ahí armando cositas atrás en el escenario. Porque hoy tenemos mucha música. Sí, hay música aquí en el programa porque ahí viene mucha música a las 24 horas. Y hay música también en Nadie Dice Nada. Así que, bueno, están ahí armando todos los instrumentos, los monitores y todas las cosas necesarias para que, bueno, vengan musiquitas. Así que no van a ir a ver al Buda, ir y venir por detrás de Yogi. Gaspi, ¿me puedes poner una música de tensión? Ahí está el Buda. Uy. ¿Eh? Música de tensión. Música de tensión, ¿me puedes poner? Pasó algo. Como usted pida. Gracias, Gaspi. Espero que no sea para mí. Yo tiemblo. Qué bueno, Gaspi. Qué rápido es. Muy bueno. Ah, bueno. ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, te ha hecho conmigo. Ah, claro. Es la cara. Rompieron el... No, no hay Gaspi. Están pintados. Claro, hay cuatro ahí. Pintura y vino este. Ah, ya sé quién es. Yo sé también quién es. Está pintado. Ah, pará, no lo entendí. Ah, ¿veriste? ¿Qué fue? ¿Está roto y pintado? ¿Todo pintado? Todo pintado, Trinco. Tiene dos puntitos abajo. ¿Querés verlo más de cerquita? Ah, pero no, desde acá parece que es parte del diseño. Claro, de acá también. De acá también parece parte del diseño. Yo pensé que era solo porque estaba pintado. No solo acá, sino acá. No, pero ya lo sé. Ah, está bordeado y pintado. Con un marcador. Y las cuatro esquinas están rotas. Yo podría haber hecho eso. Esto también igual está en rota. Si fuera en mi casa, tranquilamente podría haber pintado el mantelito. No, y aparte, claro, te lo van a romper. Está muy vandalizado. No está buena la pintura. Yo acá vi que mi carita feliz, mi smile, tiene unas pestañitas pintadas también. Este es pool, creo, dentro de todo. Solamente las cuatro esquinas relativamente picoteadas. Para mí lo grave igual es que le cortaron un pedazo a ese individual. Sí, está como a veces. No es individual, es medio individual. ¿Sabes qué momento alguien hace? ¿Y alguien tiene un problema? Por ahí me da un tema agurrido. ¿Querés que le veamos una queja? No te vale. No, por eso te digo, no, no. En cualquier momento no. Luz y pintura, pues. No, no sé si quiero una queja, pero bueno. ¿Qué te imaginas que fue yo allí? Y yo creo que Nachito, ¿sabés? Porque lo veo como que... Bueno. Para mí es... Tiene la impronta de Nachito. 100%. Fue el mismo que le puso el monio al micrófono. En su momento. Claro, recuerden que... No, y aparte Manu Dons no tiene tanta paciencia como para hacer puntitos, el coste... Claro, el de última pintaría todo, pero... Por el tira, con el bala. No, Manu no me lo imagino haciendo algo tan prolijo. Ah, está Manu Viale también ahí. No, Manu Viale no va a ser piloto. Se la de más en. Manu Viale es... Eh, ¿quién más está ahí? En tarde de Tertulia, ¿quién se sienta ahí? Nico Daly. Nadie. Ah, nadie. ¿Qué? Nico Daly. Ah, Nico Daly. No, a Nico Daly no me lo imagino, es una cosita. No, Nico no. No. Es Nachito. ¿Es Nachito? ¿Es Nachito? ¿Es Nachito? ¿Es Nachota? ¿Es Nachota? Y yo tengo una pregunta. Cuando Nachito está en el medio programa, Nachito pela un marcador y arranca a dibujar. Nico no lo echa. Nadie dice Nachito. Nadie dice Nachito. Nadie dice Nachito. Y Nachito te hace una pintura. Uy, qué rico una foto. ¿Pero en qué momento? ¿Lo pintó al aire? Ordinarios. Sí, creo que durante la columna de Sico al pie. Como que va escuchando y va hablando y va escribiendo. Ah. Pero cagarte. Le tengo un cuadernito. Claro. Le voy a comprar un cuadernito. Bueno, está bien. Es eso. Yo no le voy a hacer un liquid paper, pero no le voy a hacer acá nada. Es terapéutico, chicos. Por ahí lo necesitaba hacer. ¿Viste cuando alguien te hace un regalo que en realidad no es un regalo, sino es un pasivo agresivo? Por ejemplo, toma este cuadernito así no dibujás más en la mesa. No es un regalo en realidad. Es como un reto. A mí Nachito me cae bien. Sí. Bueno. Pero bueno. Viste que es muy de cuando estás escuchando algo, por ir hablando por teléfono o en una clase dibujar. Yo hago muchos corazoncitos, pero en un papel. Claro, yo tengo un papel también. Dibujo, 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 hasta que queda la hoja llena de boludeces. De chiringbolitos. De garabalos. De garabalos. De garabalos. De caruchas. De caruchinis. De caruchinis. Caruchi. Ahí está, mirá. Con otros amigos. Carucha es una tribu, tiene. ¿La viste? Sí, carucha tiene toda una manada ahora. Ahí está. Es la fauna. No se llega a ver. ¿Se llega a ver por el lado o no? Voy a apuntar. Mirá. Sí, sí, trae a la familia. ¿Quieren que haga uno? ¡Hola! Por favor. Bueno, acá tenemos... Carucha al final. Al señor Carucha. Bien. Bien. Che, la gente hace años que esperaba este momento. Sí, sí, sí. De reencuentro con Carucha. Lucha y vuelva. Recuerden que cuando... Recuerden que cuando sale Carucha en el rex, porque hay un momento Carucha en el rex, la gente explota. Explota. Es un momento de mayor aplauso el teatro. Sí, sí, sí. No habla Carucha, no dice nada. No, Carucha no habla. Mirá cómo se bajó. A Carucha lo mantenemos sin hablar. Carucha no habla. Acá está Caros. Mira. Después se encontró con... Hay uno que no entiendo bien qué hace acá, pero... A ver. Después se encontró con... ¿Tuki? Su amigo... Ay, es muy lindo. El oso tripolarde. El oso tripolarde, usted señalemelo. De hecho se llama Tri-Tri. 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 ¿Por homenaje al trinche? Sí. Además lo voy a ir a ver en vivo, así que es buena banda. Qué lindo. Usted señalemelo. Y acá hay buena onda. Acá. Es como si fuesen primos. Mirá cómo le pone el hombro el oso. Sí, sí, sí. ¿Viste cuando dice yo te pongo el hombro para que llores? Ahora vino el quilombero. ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Tensión. Tensión en la célula. Y llegó... El zoológico de Joji. El que armó quilombo. No, me digas que rompió todo. ¿Qué es el tercero en Discordia? Es el tercero en Discordia, Leo. Yes. No. La última aparición de Carucha el dólar estaba a 400, dicen acá. ¿Te digo qué? ¡No! ¡No! A los dos los hizo mierda. Concha los hizo. Pero mirá lo bien que se para ese. Te digo que Rubia es el programa de Navelas Carlos. Tri-Tri está Rubia, por favor. No, nunca voy a quedar pelo negro. Y ahora es el rey. Y ahora es el rey que se llama... Y ahora es Terroa. ¿Cómo se puede llamar? Este... Estefan. Arturo Villar es por la cresta. Estefan. Estefan. Estefan con E o Estefan. Es con E, es con E este. Estefan. 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 Bueno. Adiós. Pará, se llama Estefan. Me gusta, me gusta la historia, me gusta el desarrollo y me gusta el final. El desarrollo del personaje, zenil, zenil. La curva, la curva del personaje fue fantástica. Ah, qué verdad igual. Y el final abrupto muy, muy... Contundente. Muy con Duprat, te digo. ¿Cómo nos volvió a los otros dos, pobres? No, tremendo, eh. No, un contenido. Qué fuerte todo, nada. Me gusta que hoy que viene Abel estamos muy altos de nivel. Espero que no haya aprendido Abel. Espero que no haya dicho Abel. Sí, a ver cómo están los chiquis. ¿A ver dónde voy hoy? No, finge farigitis. Dice mononucleosis. Podría pasar, tranquilamente. Se levanta Abel y dice, hoy qué temprano es este programa, la puta madre. A ver, voy a poner un poco en qué andan, qué son. A ver cuánto me voy a divertir hoy. Sí, sí, sí. Y bueno. Estamos en el momento Dino. Pero Abel, si está del otro lado, ya vamos a levantar. En el momento Dino. Estamos guardando lo bueno para cuando venga vos, Abel. No, no, no es que esto es así. No, pará que todavía faltan a lo mejor las efemérides. Ah, efemérides. Ah, pensé que ibas a decir el de salud, ¿no? Hoy, 18 de octubre del año 2023, cuando Acuene reciba Abel Pintos. Cuando Acuene toma vino y pinta hoy a la noche. Tenemos efemérides. A ver, un día como hoy. Un día como hoy. Musical country. A ver. Hoy, 18 de octubre, es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Mirá, justo con los días. Es el Día Internacional de la Menopausia. Ahí va. Esa. Mirá. Justo. Lo celebramos. Hoy 11 años. ¿Qué pasa, Abel? Y lo celebramos. Mira, hoy ahí. Viste cuando... Hoy ahí mini pintura. Me va a decir, servidor, servidor. No, la moneda, no. No, la moneda. Ay, no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Había pasado? ¿Cómo nos reímos ese día? 23 de septiembre, mi vida. ¿De verdad? Está mal de la cabeza. Sí, sí, sí. Hoy cumpleaños, Emanuel Ortega. ¡Eh! Un saludo burrito. Un beso. Vamos, Emanuel. Hoy cumpleaños, Andrea del Boca. Sí. Muy bien. ¡Viva Boca! Y hoy cumpleaños, que no sé si Trinch es fan, pero si es fan, quiero que haga un top 3 de momento. Uy, 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 uy. La película que lo hizo famoso. Hoy cumpleaños, Zac Efron. ¡Uy! High School Musical, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, la re veía. La re veía. Mi top 3 de High School Musical. ¿De canciones High School Musical? ¿De canciones de la película? Yo tengo... Puesto número 3 y voy a contar algo que se van a... High School Musical es la... No, Leo. ¡Linces! ¡Con la mente en el juego! Bueno, qué mal, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Mi top 3, y lo voy a decirlo ahora, ¿eh? Número 3... High School Musical es la de las gemelas que van al campamento. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡State to the status quo! ¡Parece! 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 Y si no recuerdan... Les aclaro que en esa canción... Trinchaverso... El skater... Es verdad, es verdad... Es verdad... El chabón cuenta que María no le gusta tanto andar en patineta, creo... Es verdad... De verdad, boludo... A ver, explíquelo... Trinchaverso... Trinchaverso... ¡Parece! 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 ¡Steven no! ¡Stefan! 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 ¡Stefan baila la coreo! ¡Sí, claro! ¡Boludo! A ver, a ver... A ver... Dupliquen al trinchaverso de High School Musical... ¡No! 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 ¡Parece! 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 ¿Sabes que está muy bien? Hay la carita así... ¡Parece! ¡Parece! ¡Que boludo, por favor! ¡Es verdad! ¡Parece! Yo no vi High School Musical... ¡No! ¡No! ¡Parece! Y la versión de Fer Dente después! Pero yo ya tenía 60 años cuando salió High School Musical... ¡Chico! Chicos, no faltemos al respecto que el trin está en medio del top 3 Solo di el 3 yo, eh Di el 3 y ya se pusieron como loquitas Así que, a ganes de que quedan dos más Dos más Sí, aparte no es Universal Poneme Ah, verdad, claro Libre albedrío, total Número 2, voy con una escena Que para mí Que soy un tipo romántico Ya sé cuáles vas a decir, trinco La de T de Troy Que quedó como Meme Universal, quedó la T de Troy No, T de, no sé, otra cosa No sé cuál es Están en los lockers Están en los lockers Él se le acerca y le da como el collar con la T Eso es en la 2 Ah, en serio es en la 2 Pensé que era la idea De que la va a buscar en la casa Fallé, fallé Esta es el top 1 de todos Esto es el demor Esto es el demor Leo ¿Cuántas veces la vieron? 100 veces Sí A mí me gustaba cuando bailaban Sharpay y Ryan Si Si Ahí va Ahí va El, 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 el El, el, el El método Sharpay y Tom También Si El método Sharpay Parecía que se había mandado Brr Pero esto va a fin Que se había mandado Se huele Esa es la que le hacía a los Ticks a Sharpay Ahí dice Tom Ay, que rap ¿Qué es esto? Me ha perdido esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no No, no, no Tengo una más Qué bueno, boludo Ayer Se cumplió el aniversario La inauguración del sub-TP Y hoy del sub-TH Mirá El H es el último Que se armó No soy muy recurrente Del sub-TH, pero bueno Me gusta porque termina la facultad de Derecho Pasa por Borredón Está bien porque conecta hacia así Es transversal, está bueno eso Siempre que va agregando posibilidades De pasar de un lado a otro ¿Cuál es tu línea, Trin? La D La D merca Chiquis Eduquemos La cantidad de soniditos que tiene Es increíble Le llegó un mensaje a Tati que se bajó a Abel Que no viene Abel hoy No sabemos bien por qué No tenemos este En cualquier momento que haya aprendido a Abel De esta media hora Es una desgracia Yo igual le tengo fe a Abel Capaz se sabe algún tema de high school Seguro Breaking Free la sabe sí o sí ¿Cuál es Breaking Free? You're breaking free Ok Ok Perfecto Perfecto Le podés hacer eso a Abel A ver si sabés el signo a cuál Yo soy Breaking Free Pero con la manito esa de que como va subiendo el tono Sí Me gusta Me gusta Bueno ¿Vos la viste tan bien? Te voy a ser muy honesta Sí ¿El de este momento? ¿El de este momento? ¿El de este momento? Seguro como apagando Dios pero se quedó con una pantalla Como apagando y no estábando así No, no Es que le voy a decir varias cosas Varias cosas Primero yo no sé qué hablar inglés Y todos estaban Stroking for the forehead Is breaking fire Y yo estaba, no, yo estaba tipo, traeme una mandí. Yo no sé hablar inglés, entonces, primero me cuesta cantarlas en inglés. Y porque yo, viste, hablo, soy la que dice, saca el sugerso, fire, batacha. Yo hago eso, entonces quedo muy expuesta con estas dos bilingües del orto. Eso por un lado, y por otro, yo la vi hace años, chicos, imagínense. Y hace una semana fui a la muestra de mi sobrina, hicieron la película. Entonces la tengo como fresquita. La hicieron en el Nini Marshall, en el Teatro de Tigre, y fui. Y dije tipo, wow, bueno, claro, troicos, y me la acordaba un poco, pero... La primera hicieron. La primera, la segunda ni la vi. Hay tres, ¿sabías? Saqué, fron, papá. ¿Vos viste las tres, Trinco? No, probablemente sí, vi las tres, pero me acuerdo la primera sí o sí, y las dos un poquito. Pero me quise hacerla joven, chicos. O capaz se me mezcla en escenas y no sé cuál es cuál, pero... Claro, como el collarcito. El collarcito es la de la pile. La de la canción de él en el parque que después hizo la parodia, que estoy seguro que vas pita en el labio. Ah, es up, down to find, better me, better me, better me, better me, better me. La de C, me corrió del... El rima de los... En la dos. ¿Sabes, acuerdan esa? Es en la dos, que ahí está todo otro, todo moro. ¿Cuántos hay? 29. Claro, como yo, 29, 26, es otra generación. 25, 25. En cambio, Ángel, nosotros... Ángel la dio tres. ¿No redondimos para arriba? Yo la vi así. No, yo no me lo acordaba tanto, pero justo vi la muestra, pero bueno, en inglés es muy difícil. Y la de dos es la de... Tres pelis de High School Musical, ¿no? Sí, la tercera es buenísima para mí. Por eso siempre está mi respeto divino a Fer Dente, no porque me haya reemplazado 10 días, sino que el trae vuelto a la argentina. Obvio, el vuelto a la argentina. Obviamente, no hubo una competencia acá. Eso no se hizo el reality. El reality. El teatro, el teatro. No, en película. El casting. Y estuvo el programa en Canal 13, que era High School Musical, la selección. Es verdad, es verdad. Y ahí se hacía la peli. La selección de High School Musical. Es verdad, boludo. ¿Entendés? Que la protagonizó con la que es su mejor amiga hoy, con Abus. Bueno, ese dato no lo tenía. Yo tampoco lo tenía. Él siempre lo cuenta, y que vivieron juntos un montón de tiempo. Y ahí también se dio Clary Alonso. Claro. Ah, Clary también, tenés razón. Y... ¿cómo se llama? Gastón. ¿Cómo con el apellido? ¿Reset? No. Gastón Vieto. Vieto. Ah, Gasti. Qué bueno, qué buena peli. La voy a mirar. Sí, sí, sí. Tenés que ver, eh. Tenés que ver el juego de Gemela. No, Gemela la vi, la vi, la vi. Solo que no soy fan. Y el documental de Taylor. El documental de Taylor. Ah, tengo una historia para contar. ¿De Taylor? Sí. ¿Qué pasó? A ver. Te escribió por privado. No. Pero casi. Uy, ah. ¿Viste cuando? Casi nada que ver. ¿Vieron mi masajista el que...? No. ¿Lo tuviste de vuelta? ¿Qué pasó? No. No contrataron. Mi masajista me mandó una foto ayer. Con Taylor. Sé que... Sé que estuviste hablando de mí. Y me mandó una foto con Mike. Mike Bublé. Bien. Y toda la trupe. ¿La trupe de qué eres? No me dijo nada de vos. No me dijo nada de vos. Ah, está bien. ¿Qué es toda la trupe? Luisana, los hijos... No, 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 no. La trupe de él, los músicos, todo lo... De gira con Mike. El equipo de gira de Mike Bublé. Me mandó una foto, está él ahí al lado de todo. Y me dice, así como de la nada... Ah, y voy a estar con Taylor también. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, le digo con... Con Taylor. ¿Con Pachi Taylor? Con... Con Taylor Swift. ¿Me estás jodiendo? Sí, me dice. Porque los camarógrafos de Mike son los mismos que los de Taylor. No me digas. Así que voy a estar ahí con Taylor. ¿Pero le vas a hacer masajes a Taylor o le vas a hacer masajes a los camarógrafos, Taylor? Por ahora a los camarógrafos, me parece. Pero, ¿quién te dice? Pero... Mirá ese camarógrafo y dice, no, estoy re bien. Te imaginas y le decís, mandame una foto haciéndole un masajito y te manda el camarógrafo... Estamos hace un... ¿Cuánto? A un metro de llegar a Taylor Swift. Eso, se sigue confirmando esa teoría de que estás a siete personas de algo. Ahora estoy en alguna, amigo. Es locura. Es así. A seis personas de una persona del mundo. Yo llego hasta hasta dos. Claro. Si le llega a hacer masajes a Taylor Swift, las manos de ese hombre tocaron mis hombros y los de Taylor. Y los de Mike Bublé. Yo lo secuestro a tu masajista. Che, ¿y no podés decirle al masajista que tiene una ayuda? Te aprendes algo en estos días y le hacés los pies, no sé. Tipo un operativo de los simuladores. Claro. Algo así. Para vos somos dos. Y vos le hacés tipo pies y no sé, boluda, le sacás foto al dedo gordo, qué sé yo. O sea, algo. Estaría buena esa, ¿eh? Es buena. Bien con su asistente. Sácate las pulseras de ese día si no te ves que se refalz. Sácate los bracelets. No, pero la vas a ayudar, no la vas a molestar. Además dicen que si te vestís todo de negro con un handy en el costado, podés entrar a cualquier lado. Sí. ¿Viste el TikTok de las chicas? Es buenísimo. Hay una teoría que es buenísima y la confirmó. Te vestís de negro con un handy en el costado y podés entrar a cualquier lado. Y una chica en TikTok hizo eso. Se metió en un recital sin haber pagado entrada. Después se metió en la parte de staff y después subió al escenario. No. Todo por el estar de negro con un handy en el costado. Y si te ponés una tarjetita acá de ahí. Aparte, Johnny, vos sos profesional. Tenés un título, podés. Vos sos reiquista. Podés entrar y decir vos, mientras él te hace masaje, yo te voy a... Yo les quiero decir algo que para mí ella no me va a... No va a ser que yo le sienta mal, ¿viste? Pero que te dicen que no tenés que conocer a la gente que... No canocas a tus ídolos. Sí. ¿Por qué? Por si se te baja, por lo que sea, dicen eso. Y está bien igual. Yo siento que Taylor no bajaría. La veo muy... Oh, no, Ángel, ¿qué sentís? Mirá, yo tengo... Estás muy callada, Ángel. ¿Te chockeaste? ¿Eh? Es fuerte el dato, ¿eh? Es fuerte lo que acaba de pasar. Una amiga se fue de Volcantrable a Estados Unidos y estaba trabajando en un hotel cinco estrellas. ¡Ay, Dios! Y fue Taylor. ¡Dios! Y ella no se podía sacar foto porque como trabajaba ahí no podía. Y bajó al estacionamiento y la agarraron y le dijeron que no. Y Taylor salió de la camioneta y sacó la foto. Y tengo la foto. O sea, es una amiga, una amiga. No la voy a mojar, pero... Una amiga, una amiga. Es una historia real. Ella es una capa. O sea, se puede llegar tranquilamente. Ella es una capa. Hoy me comentaron... Y encima está enamorada ahora. Hoy me comentaron que me nombraste en el programa. Está enamorada. Está chequeado. Ese loco de la NFL, madre mía, que me hagan un touchdown. Está lindo, ¿eh? Ah, y ayer vi una tira conspirativa de Taylor Swift. ¿Qué pasó, bien? ¿Cómo está el para ti, eh? ¿Cómo está el para ti, eh? ¿Cómo está el Swiftómetro? Sí, más resuíste. Hoy me comentaron que me nombraste en un programa. Gracias. No, 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 el masajista. Bueno, jaja, sí. Lo mío es muy extenso. Sí, sí. El leo es así como... Vení, pero el Rex vení. Lo mismo. Me volviste a la pared, por suerte. Pero el Rex vení. Mirá la que me tiró. El 5 estoy con los... Y ahí me pone... Sí, sí. El 5 estoy con las cámaras de Taylor Swift. El 5, hay un recital, el 5 de noviembre es... No, no, el 9, el 10 y el 11. Bueno, se habrá que preparar. Es el que decía que le dieron otro día. Debe ser la puesta. Y le digo, ¿cómo, cómo? Ahí presto atención, Leo. Le puse, ¿cómo, cómo? Y me dice, sí, los cámaras de Mike son los mismos que Taylor. Pero que masajean los cámaras. Y le puse, wow. Y le puse, wow. Y son los que más están también muy encorobados. No, van a morir, me encanta. Debe masajear a todos. ¿Es lo que pesa cada cámara? No sé, capaz que... No, claro. Pero van a morir, pero no me imaginaba jamás que tenían masajistas. ¿Y cuántos eran los cámaras? No sé. Porque también son 5 o son 40. ¿Qué capo Google es y se los lleva y le vas a hacer masajes a todo el staff? Un genio. Un genio. Y bueno, por ahí sí. Obvio. Y sí, porque todos los días no te vas a hacer. Claro. Como en la Harry Styles. Sí, sí. Igual si ella tiene show, el 9 seguramente lleguen antes. Para mí va a llegar el 8. Por ahí el 5 arranca con los masajistas y el 8 está con ella. Para mí el 8. Imagínate que el 5 arranca a hacer ese masaje porque toca el 9. ¿Dónde pararán el Fafa? Sí. No. ¿Fafa? No, no creo. ¿En el Fafa? En el... Si para en Fafa, el recital va a ser. No, es un gigante el recital. ¡Satisfaction! Y ayer escuché una teleconspy que decía que fue a ver a los jets, a la NFL, para que en Google cuando pongas Taylor Swift jets te aparezca eso y no te aparezca una polémica que hubo porque viaja mucho en jet privado. ¡Uy! ¡Ay, por favor! Bueno, me gusta la conspireta. ¿Qué ganas primero de faltar el respeto a la reina? No, no, no. Yo le escuché eso ayer. Decía... La gente sabe que es la NFL por Taylor hoy. No. No es interés. Punto. La gente sabe que es la NFL por Taylor. ¡Punto! Nadie hablaba de la NFL. Yo no sabía ni quién era el muchacho. De repente Taylor se enamoró. ¡Pum! El Super Bowl no lo veía nadie. No, sí, olvidate un evento menor, el Super Bowl. Sí, sí, un evento menor. Todo por Taytay. Escuché eso. Qué lindo que se enamoró igual. Qué lindo, ¿no? Y de ese chongazo divino. Pero qué lindo que venga, porque cuando estás enamorado, viste, venís como... Aparte está en la primera etapa, la del enamoramiento. Mirá si viene con el muchacho. Ayer estuve hablando con Chine y me puso... Mirá si viene con... ¿Cómo fue que me puso mi serrín? Son dos pajeras con Chine. No, mirá si viene con el muchacho. Son la tía Chola y Lita. Mirá si trae al grandote. Son la tía Cholita. Mirá si trae al grandote. ¡No! La pochilita pajeras. Mirá si trae al vivo. Ay, boludo. No, pero escuché eso, que una vez la habían criticado porque usaba jets privados y eso con Tamene y no sé qué. Entonces que para eliminar que... De repente somos LAM. La palabra jet. No, parece que viene con el grandote. Los Ángeles Taylor. Para eliminar que cuando bulé jet ahora aparezca su relación y su visita a la NFL y no la crítica por usar jets privados. Porque justo el equipo se llama los Jets. Los Jets. Bueno, bueno. Los Jets se llama el muchacho. Yo tengo una duda que nunca lo quise preguntar porque la verdad no me mato de interés, pero... Pero bueno, ya que hay que hablar. Ya que estamos... El hermano. El tío y el hermano. No sé. Ah, mirá, mirá. Pero mirá que yo no soy el fanático. Ah, mirá. ¿Vos trinco? No, yo estoy... Ah, mirá, mirá, mirá. Pero hasta ahí llego. Pero ¿por qué no se lo tenemos que saber? ¿Alguien conoce la NFL o no? Pero es una cosa de la NFL, es otra cosa del hermano del chabón. Pero él parece que es el Messi de la NFL. Sí, sí, sí. El flaco. Es muy crack. Es como el número uno. ¿Cómo se llama? El pibe, ni idea. Ahí va. El novio de Taylor. No, pero bueno, tiene un hermano. No sé si juega en el mismo equipo o no. Esa es mi... No, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. El otro día me bajé un jueguito de NFL y me duró cinco minutos. Es muy compleja la NFL. Es muy difícil. O sea, no las reglas, pero sí. ¿Cómo? Es de 1,96. No, 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 no. ¿Cómo? Él mide 1,96. Mide 1,96. La mano que debe tener. Y Taylor es alta también, ¿no? Taylor es re alta. Taylor, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide Taylor? Y debe medir 1,70 seguro. Sí, sí. Aparte las fotos que salen juntos caminando. Pero más de 1,70. Acá me dice... ¿Uno cuento? 1,80. ¿Ella mide 1,80? ¿1,80? ¿Quién me haga mierda? Acá dice que juegan en equipo distinto, Johanna, dicen acá en el chat. Que de hecho el otro día se enfrentaron. Ah, y creo que ganó él entonces. Che, leí algo de Taylor que no sé... No, Gaspi, no. No sé si meterme ahí. Me gusta cómo está el grupo. No la va. No sé si meterme ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tirala acá. Hablando de Taylor. Es data que... ¿Puede ser fea? ¿Puede ser mal? No, no. Que vi que usa mucho avión privado y que estaba como en un puesto alto de contaminación y... Eso es lo que comenté yo. Lo quise decir un poco más suave. Ah, lo dijiste. Estaba con el tema de... No, no, no pasa nada. No pasa nada. Yo le voy a decir... Del armado de atrás. A Greta Thunberg no le gusta Taylor. ¿Qué pasó? Contamina el jet privado de la pobre reina que no puede viajar en avión. Claro, ¿sabés lo difícil de que esa garra sube en Estados Unidos? Y sí, boludo. No, igual sí puede viajar. ¿Verdin viaja en business? ¿Vos no sabés lo que...? Taylor no puede caminar por la calle. Pero pará, pero... Ah, fuera de la casa la espera... ¿Vos viste lo que es fuera de la casa? Pero escuchame, pero... En un business la tienen separada. Para mí la van a despertar. ¿Quién la va a despertar? La gente. ¿Cómo? No te dejan entrar en business. No se le imagina... ¡Ahora! Está en una ponera que se le imagina dormidita. La van a despertar. La van a despertar. Nunca dijimos que estaba durmiendo Taylor. ¿Por qué? Bueno, no, pero lo que quería decir en Estados Unidos se estila mucho el jet privado para la gente millonaria. ¿Qué sé yo? Sí, no creo que sea la única Taylor. No es la única que contaba. No tiene todo el mundo. Y acá también lo usan. Los cantantes más top. Y en Europa también, chicos. No dejan el avión privado. Así. Por favor. Hay mucha gente. Pero bueno. ¿Es de ella el avión? Obvio. La Taylor Neta. ¿Van a ser su amiga? La Taylor Neta, claro. Y debe tener, ¿cuántos son el avión privado? ¿Cinco, diez palos? Sí, cinco millones mínimo. Un Tawel. Un Tawel. ¿Cómo dicen acá? Un Tawel. Momento LAM, Taylor Swift y Grandote. Y es Grandote. ¡Audio al paso de Taylor Swift! ¡Audio al paso de Taylor Swift! ¡Audio al paso y compartime la ubicación! Estoy triste que no está la chise. La chise. ¿Querés llamar a la chise? ¿Hay yogures? Que me habían dicho que no y recién me dijeron, acaba de llegar. Con lo cual va a llegar un poco más tarde el desayuno, pero hay yogures. No, pero viene Abel, decíle. ¿Sabés qué vamos a estar? ¿La medialuna o el yogur? Ay, chico, pero el yogur. Había que elegir, medialuna, yogur o Abel. Y por supuesto, todos unánimemente eligieron yogur. Es que ayer le dije a Jero, che, amor, hay veces que pedimos yogur y no hay. Y me dijo, tranqui, yo voy a hacer que haya. Y por ahí le metió un poquito de... El yogur, me dice, llegando. El pie tiene que sostener cinco coffees y tiene que preocuparse porque haya yogur en este, en el que manda. Sí, se vienen dos coffees nuevos, ¿eh? Lo perdemos a Jero, pero se viene a Jero. ¿Qué momento es Jett privado? Pero yo dejíte las noticias, yo voy a vivir con Taylor. O son nuevos, son los mismos que ya habías dicho o son otros dos. No, los dos que ya habías dicho. Ah, pensé que eran otros dos, dije, bueno, Jero no duerme. Pero le falta, le falta, pero bueno, ya está avanzando. Hermoso. Cerquita de sus casas. ¿Ya está confirmado? Sí, claro, ya arrancaron las obras. Muy bien. Sí, está bien. Gracias, corrientes. Y si no podemos, eh... ¿Qué? Necesito hacer una fiesta de fin de año y no te... ¿Ah, sí? Con toda la gente hermosa de coffee para invitarlos y no tengo lugar. Ay, Dios creo que sabe. Dios sabe y te puede aconsejar muy bien. A ver, porque los quiero agastajar. ¿Cómo te voy a aconsejar? ¿Vos se acuerdan que el otro día les contaba de Janos? Sí. Bueno, para el verano se viene algo grande, grande con ellos. Sí, sí, sí. Y es que van a abrir su propio parador en la Ciudad de la Feliz. Janos Beach en Mar del Plata. ¡Qué guapá! ¡Qué lindo! Vamos todavía. Hecho para pasar los mejores atardeceres con amigos y música. Va a haber After Beach con DJs todas las tardes. Vamos a disfrutar de eventos frente al mar, cancha de paddle y mucho más. ¿Podemos ir? Sí, sí, vamos a estar en Pinamar. Podemos una tarde... Vamos a estar cerquita. ¿Podemos una vez? No, un día nos vamos a ir para allá. Sí, ¿por qué no? ¿Unos ahí? ¿Unos paddles? ¿Unos paddles? ¿Vos estás muy bien con el paddle o no? Dijiste el otro día. Jue una vez. Muy bien. ¿Vas a volver a jugar trinco? Espero que sí. En Pinamar, en Mar del Plata. Vamos a jugar fuerte el verano. Martín Fierro de nuevo, Mar del Plata. El post puede ser en Janos Eventos. Sí, sí, Martín Fierro de nuevo, después salimos, no sean putos. Sí, sí, sí. Les recuerdo, les recuerdo que su fiesta siempre pueden hacerla con Janos Eventos y despreocuparse, se te despreocupas del catering, de la música, de la ambientación, porque ellos, ellos gestionan todo, sepan que si entran a Janoseventos.com, pueden cotizar su fiesta desde ahí al toque. Janos Eventos, líderes en organización de eventos. ¡Vamos, Janos! Ahí vamos a estar, ¿eh? Muy bien. De ahí no nos bajamos. Ay, Dios. Qué lindo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Taylor o hacemos...? No, hagamos lo que teníamos, ¿no? Che, no hay casi likes, chicos. No, dale. Y eso que somos mucha gente. Hoy viene Abel Films. Hablamos de Taylor Swift. Les presentamos a Estefan, el nuevo integrante del staff animal de este programa. Pero cómo no hay likes. Y hay 3.500 likes, 3.000 mugrosos likes. Voy, voy, voy. Yo voy también. Yo, te digo la verdad, respeto a la gente que pone like, que no pone like, pero no la entiendo. Sí, coincido. O sea, respeto, porque cada uno es libre, ¿no? Pero no la entiendo. No, no se entiende. Es un tiki. Sí, no cuesta nada. No cuesta nada. La tarola, rápido. Viste que a veces pasa eso, cosas que decís, respeto, pero no entiendo. Sí. Ni de la cosa. Y decís, está bien esto, qué sé yo, no sé, va por ahí, puede ser, pero yo no puedo creer que esto sea de esta manera. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa con Jero muchas veces que no le gusta veranear si no hay mar. Te respeto que Lolita siempre, pero no te entiendo tanto. ¿Por qué hay otros lugares que están buenos también? Claro, ¿por qué la cerrazón de hacer siempre lo mismo? Él, si no hay mar y no hay olita, porque no es un mar cualquiera. Claro, un mar se hace. Nosotros vamos a Punta Cana. No, no hay ola. ¿Punta Cana no hay ola? No, creo. No me acuerdo, pero como que hemos visto varios lugares que acá no hay ola. Es más tranquilo. En Cancún ahí, ¿no? En Cancún, sí. Ah, sí, pensé que todo como medio, esa zona era medio trancada. Hay lugares. Igual él, si no hace eso, hace Windsor, pero quiero decir, te respeto, Lolita. Sí, pero no te entiendo. Busqué, vayamos a la ciudad. Vayamos a la ciudad. Con el viento. Que te parás como en una tablita, ¿no? Sí, te lleva el barco, ¿no? Una tabla con vela. Te parás en una... ¿Una tabla que tiene una vela? Sí. Claro. En medio, en medio, no es. Y también está Kiteurf. Sí. Y ese es así, con un remito, ¿no? No, no sé ese. Para mí el kite... Sí, sí, con un remito. Es con un remito así. No, 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 el kite creo que... Bueno, no importa. No sé, ni idea, no importa. No, no, lo respetamos, pero no lo entendemos. Toma una pelota, pido. Lo respetamos, pero no lo entendemos. Las fiestas electrónicas, por ejemplo. No respeto, pero tampoco... Sí. La gente que te comparte un mate lavado, te respeto, pero la verdad no te entiendo que me dices esa verga. Ok. Yo creo que eso es al revés, yo te entiendo, pero te respeto. Claro, o sea... No, no, te respeto porque te gusta, sí, pero la verdad me estás dando... El otro día mi mamá me dijo... Pero no que te lo dé, que lo tome así, es lo que no entendés. Claro. Ah, ok, ok, ok. Mamá me está esperando, me dijo, tú hice unos matecitos todos lavados. Le digo, mamá, esto no me estabas esperando, te estás tomando hace una hora tu mate horrible y me lo estás compartiendo. Respeto, no te entiendo. Bueno. También me gusta, me gusta, me gusta. Enojada también, güey. A ver, ¿qué más? Quiero más ejemplos. Te respeto, pero no te entiendo. Las parejas abiertas. Ok. Bien. Ah, está bueno. Muy buen ejemplo. O sea, yo siento que no podría tener una pareja. Pero recorto respeto. Pero la respeto y me parece genial que haya otra gente que pueda. Perfecto, es un gran ejemplo. Genial, genial, genial. Genial, genial, genial. Increíble, deseable. Amo que sean felices. A mí me haría, a mí no me haría feliz. O sea, me, me... ¿Pero te gustaría que te haga feliz eso? Creo que sí, pero ya... No podés. No, ya mi mente está chipeada de esta manera. Ok, pero está bien. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo lo que estás diciendo. Es como algo que no compartís. No, porque no... No podés. No. No te cierra, no te cuaja. No, y es verdad que cuando te lo cuentan decís... Y después decís, no, ¿qué me hago a la entusiasta si no... No, muy bien. Angelus, por ejemplo, a ver uno. A mí me pasa con las cosas electrónicas, por ejemplo. Claro, igual que a mí. Respeto un montón la gente que va y debe haber algo que está bueno, pero no. No, no es lo mío. No, no me gusta. A mí me pasó, me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. Como un partido de fútbol, es un delirio. Pero no entro yo, no me hallo tampoco. Tengo dos. Respeto a la gente que le gusta el whisky, pero no lo entiendo. Bien. Está bien. El whisky. Porque viste que el whisky te encanta. Es como que yo de allá el olor, digo... Y esto, perdón, Shoshinche, a ustedes no les va a gustar, pero... Los respeto. La gente que es team invierno, pero no lo voy a entender jamás. Bien, buen ejemplo también. Buen ejemplo. Jamás lo voy a entender. Y bueno. Buen ejemplo. ¿Vos, Gasparín, tenés alguno? Vaya a la subterrácia de la tarde. Seguirá porque estaba con otra cosa, por favor. No, está bien, está bien, perfecto. No pasa nada. Estaba haciendo otra cosa. La astrología me pasa a mí. A mí me pasa con la astrología. Es un buen... Es verdad. A mí también. Después de mucho tiempo la respeté, pero aún no la entiendo. Sí, no la respetaste al principio por ahí, no tanto. Bueno, ahora es una persona que respeta. Pero gracias a ustedes que me han dado diversidad ante tanta monotonía de mis charlas, la respeto. Sin embargo, tu ascendente, tu luna, no... No entendés a la gente que... Claro, sí, la corriente astrológica. La importancia y la contundencia ante eso. Sí, exactamente, la contundencia. Ante algo tan difícil de controlar como es nacer. Está muy bien, coincido, ¿eh? Porque si yo pudiese haber elegido, mira si voy a ir el 24 de diciembre. No, claro. Me agarra el cambio de la primera quincena de enero y todo. Me quedaba el 10 de diciembre para agarrar más de fin de año que todavía no se ha terminado todo. ¿Qué día te hubiese gustado nacer entonces? Mi top 3 de Días para Nacer. No, qué día. ¿Por qué arma el top 3? ¿Dijiste mi top 3? Sí. Mi top 3 de Días para Nacer. Mi top 3 de Días para Nacer. Mi top 3 de Días para Nacer. Está bien, está bien. Entonces es como que estamos todos con más pila y más expectativa y un cumpleaños te resuma para ponerte al día con los que vinieron de vacaciones. Bien, me gusta esa fecha. Después me hubiese gustado... Yo tengo la explicación, porque la gente está empezando el live. No es una pelotuda ese top 3. No, está muy pensado. Después me hubiese gustado un puesto número 2, un tipo 10 de noviembre, ponele, más o menos. Bueno, o el 11, porque también te queda tipo, no por el número maestro, pero 11, 11 me gusta que quedas menos. Pero es Scorpio, si te tirás un poquito más para allá es Sagitario, que más lindo. Claro, pero yo justo dije que me... Claro, que me chupo huevo. Tenés razón. Tenés razón, Trin. Y número 3 me hubiese gustado, capaz me voy para el 24 de Junio porque cumple Messi. Ah, claro, ese día. Pero mirá que Géminis. Eso es mi top 3 de fechas para nacer. Y Riquelme cumple. El 24 de Junio también. Riquelme, Messi y Duki. Y creo que falleció Rodrigo. Murió Rodrigo también. Y murió Gardel también. ¿Qué fecha? Y Pangio también nació, una cosa así. Cumpleaños también. Sí, no, esa fecha es muy mágica. Sí. ¿Y qué fecha es? 24 de Junio. 24. 2 más 4. 6. 6 más 6. Es 12. Menos 5. 7. ¿Viste? Claro. ¿Saben a quién respeto pero no entiendo? A los que van en el medio de un avión. A los que no les da igual ir al medio. Vos, por ejemplo. A los que les da igual ir en el medio. ¿Cómo te va a dar igual? No, a los que les da igual lo entendés. A los que no entendés, a los que no entendés, al que prefiere. No, el que prefiere me da lo odio, no lo respeto. No lo respeto, quiero que se muera. ¿Hay gente que prefiere que entre tres haciendos elegir el del medio? Sí. ¿Gente que prefiere posta? Y, o sea, ni pasillo ni ventana. Hay para todos. Claro. Es para la consigna del mundo maravilloso porque hay gente que no gusta. ¿Hay gente que le gusta ir al medio? Es tremendo. No, para mí solo podés ir al medio si los de los otros dos lados son tus papás. Y querés... Claro. Claro, o tu... O tu pareja abierta. O tu pareja abierta. Y va bien, va bien. Está muy bien. 11, 54, 74, 06, 68. Lo respeto, pero no lo entiendo. Es la chota. Es la chota. ¿Sabés qué? Me di cuenta... Se van a reír lo que digo porque estoy hablando de Taylor hace diez días. No, boluda, ¿cómo vamos a reír? El fanatismo descontrolado, lo recontra, respeto, no lo entiendo tanto. El fan... El llanto... Por lo que sea... Red Puenteilo llorando. No, pero digo... Correa. Ah, el 11, 16. Correa, desconsolada. El fanatismo real, o sea, yo... En un momento también me gustaba mucho Miley cuando vino, yo como que miro así, ¿entendés? Como que el fanatismo descontrolado, lo recontra, respeto, no me siento tan identificada. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El fanatismo borra matices, borra colores de la paleta. El fanatismo te pone... Sí, te poeta, Díaz. Y pero es cierto, para mí es así. Sí, sí, sí. A ver ustedes, lo respeto, pero no lo entiendo, dale. Hola, buenos días, chicos. Bueno, buenos días. Acá estamos con mi marido mirándolos y nosotros respetamos la gente que dice que se maneja con energía y que te cura con energía y qué sé yo, pero no lo entendemos. Bien, bien. ¿Está bien? Yo te banco también. Yo en las energías creo más que en otras cosas, pero tampoco creo que es todo eso. ¿Viste que se puso de moda ahora astrología y energía y todo es eso? ¿Se explica lo que digo? Sí. Como todo se explica por eso. Igual sabemos que somos energía. Claro. Sí. Y otras cosas también, no solo energía, ¿entendés? Somos energía y otras cosas. Porque si no, cuando nos sintiésemos mal, en vez de ir al médico, iríamos a una batería que me ponga el chufo en el culo. Pero digo, más allá de... esto es desde una descripción, no una opinión. ¿Somos energía? Sí. ¿Otras cosas? También. También somos materia, por ejemplo. Te respeto. También. De hecho, a mí me pasa al revés. Esa corriente tan fundamentalista de eso me pasa que la entiendo, pero no la respeto. Ok. Ah, ok. ¿Cuál? La bronquitis es la enfermedad de la bronca. Energía, energía para morir. Dale, por favor, media pila. Tomate un ibu, dale. Sí, sí, ok. Banco, banco, banco también eso. Hay como una excesiva utilización de eso. Claro, y no todo se explica por eso. También somos materia, también tenemos carne, también tenemos órganos, también tenemos células, miles de cosas. Y por las dudas, tenés una obra social también. Porque te queremos más tiempo en este plano. No es para que andes diciendo que es un... Sí, medio chamánico. A ver ustedes. Hola, chiquis. Respeto a la gente que come morcilla, pero no lo entiendo. O sea, ¿cómo pueden comer eso? Todo yendo. Sabiendo cómo está hecho, mejor dicho. Sí, nadie lo diga, ¿no? Ojo, hay mucha gente que no sabe cómo está hecho. Igual que las achichas, pero... Lo respeto, pero no lo entiendo. No está en mi top 3 de achuras. No, es verdad que si vos te enterás de cómo se hace... ¿Sabés que a mí me encantaba? La mocilla. Sí, boludo. A mí me gustaba. Sabía lo que era, pero... No, no, es rica, es rica. Había algo. Pero bueno. Sí, sí, sangre. Sangre pagulada, revuelta en ensalada, vómitos calientes, que se agnadiente, moco bien verdoso, de un viejo acto. Y si te sale mal, comete una mocilla. ¿Así termina? No, no, la estoy inventando. Bueno, sí, es polémica la mo... Pero bueno, sí, hay ciertas cosas que se te pones a pensar. A mí me gusta. Chori, molleja, chinchu... Iba a decir top 3 de achuras, pero... Iba a decir top 3 de achuras, pero... ¿El top 3 de achuras, cómo es? Bueno, de abajo vamos a arrancar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Morcilla, chinchu, molleja y chori. Eh, pero tenés cuatro. Sí, pero son cuatro, ¿cuántas más hay? ¿Cuántas otras churas hay? Ah, o sea, la totalidad, la totalidad. ¿Y yo con las achuras poné? No, la molleja, la molleja, chinchulín. La molleja está después del chori. Es espectacular, molleja con mucho limón. Por seguro. Respeto, no, pero no obras, nunca me gustó la achura. No rinde tanto y es muy cara. No, la molleja bien crocante con limón. Bien crocante con limón. No, no, la salchillita, la chiquitita. Ah, la salchilla parrillera. También está hecha de una asquerosidad. A esa me gustaba mucho. ¿Lo subestimaste al top 3 de achuras? Pensé que había cuatro, no va a pasar. Lo subestimaste, lo subestimaste, lo subestimaste. A ver ustedes, dale. Dale, dale, baby. ¿Qué pasa, amigo? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Yo respeto, pero no entiendo a las personas que se levantan 7 de la mañana al palo con toda la energía como para arrancar el día. Te juro que no entiendo cómo una persona se puede levantar con tanta energía. No entiendo. A mí no me jodas hasta las 9, 10 de la mañana. Me levanto temprano, pero es como que mi energía arranca a partir de esa hora. Porque sos un motor naftero del año 80, amigo. Dos horas tenemos que esperarte que te pongas bien, ¿no? A mí me gusta la mitad. ¿Puedo charlarte? ¿Puedo charlarte, tipo? Pero no puedo. No puedo tanto. No, es verdad. No, yo me levanto de muy buen humor. Yo me levanto de muy buen humor. Sí, sí, también. A mí no me quedó otra. Pero no saltimbanquear, no arriba, ¿eh? Pero ¿quién se levanta arriba saltando a las 7 de la mañana? No, saltando no, pero hay gente que se levanta como para 3 de la tarde. Que no frena. Escuchame, al final de mañana. Bueno, chicos, nosotros a las 8 estamos acá hablando. Sí, pero estoy una hora en silencio aparte antes de llegar a las 10. Bueno, sí. No, pero nosotros porque tenemos que hacerlo. Si, por ejemplo, nos juntáramos a tomar un cafecito a esta hora y le probamos a arrancar a las 9, por ejemplo. Sí, estaríamos mucho más. Las 8, de 8 a 9, sería un... Un remez. Un remez, Lenico. Como cuando llegábamos a Pinamar en el auto. Ni una palabra, mentira. No, no, ni una palabra, digamoslo así. Eso es lo que era eso. Era muy grande el contraste del auto, los 4 yendo en el auto así, arrancaba el programa. Ahí nos saludábamos. Sí, era como... Todo el proceso del auto, la casa... Buen día, buen día. Buen día, eso. ¿Vamos? Calentaste el agua. Llevo. Agarraste el mate. ¿En qué auto vamos? En mi auto o en el tuyo. No, en el mío. Dale, que está afuera en el mío. Dale, pum. Dale, me da igual. Música en el auto y nosotros así. No, no, tristón. Llegábamos, empezó el programa y era... Y pues se harían programones. No, qué bueno que estuvo y a la mañana... Así, sacados. Y volvíamos y estábamos remanijas y nos quedábamos jugando al truco, tomando más. Y el desayuno desayunó. El desayuno era post, ¿entendés? Era como que el día arrancaba cuando terminaba el programa. Ay, qué nostalgia, Pinamar. Qué bueno que volvemos este año. Qué lindo, hermoso. Después le vamos a estar contando detalles. Detalles. De lo que será. En un ratito, en un ratito. Sí. En un ratito, Abel Pintos. Aquí con nosotros, nota exclusiva. Viene con guitarra el señor Abel. Viene con guitarra. Somos un montón de gente en este momento en vivo y hay un montón de gente poniendo like, cosa que nos pone muy, pero muy contentos. Y les quiero recordar una cosita más. What? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de la feria de estudiar en Europa? Sí, obvio. Bueno, como el público se renueva y crece cada día, quiero contarles que el 30 de octubre en el Hotel Geratón se va a organizar la feria de estudiar en Europa, en la cual vas a poder anotarte y asistir a todas las posibilidades de estudio que brindan los países de la Unión Europea. Tremendo. Es muy bueno esto, porque hay mucha gente que está interesada. Además, podés ampliar tus estudios y conocer todas las oportunidades de estudio en Europa. Vas a poder asistir a presentaciones sobre los diferentes países europeos, obtener asesoramiento personalizado sobre las oportunidades de estudio de cada país y mucho más. Vivimos en un mundo cada vez más conectado y la formación de los jóvenes lo demuestra. Así que ahí tenés Expo Estudiar en Europa el 30 de octubre. Inscríbete gratis. Hermoso, ahí tienen el QR. Ustedes, a ver. Buen día, que estoy con mi niña de cinco meses desayunando. Yo respeto mucho a la gente que sale a correr, que va al gimnasio más los fines de semana, pero no los entiendo. Sí. ¿Fin de semana? ¿Entrenar fin de semana? Yo entrenar entiendo y respeto, correr no lo entiendo. Pero no es que no es de malo, no es que no me gusta, es que no lo logro literalmente hacer parte de mí. No puedo sostenerlo. Lo intenté, probé con mi amigo Santi García, que es recontra mil runner. Fuimos, me compré todo lo que... No puedo, no puedo, me aburro, se me explota la cabeza. Como que no tengo la cabeza para correr. Es muy difícil. Es difícil. Y pasás por un... Esa mentalidad, es mentalidad, ¿viste? Es mucha cabeza, mucha cabeza. Yo tengo que correr 12 kilómetros y lo único que digo es que pase ya ese momento. La cabeza, la cabeza. La cabeza, el 10. No, no, pero es muy mental el running. Es puramente mental. Puramente. Puramente. Obviamente que hay que estar bien por las piernas, pero la diferencia entre llegar o no hasta acá. Sí, sí, sí. Y la gente que lo hace sin auriculares, madre mía, ¿cómo puede? Claro, vos podés sin música. No lo podés creer. Solo con mis pensamientos retumbando como si fuese un dos pelota de pitaca. Si voy sola, sí. Si voy sola, voy con música, con algún podcast. Pero si voy con mi profe, vamos charlando. Voy haciendo terapia. Y encima hablar. Y si vas a hablar mientras corres. Todo jadeando. Sí, no, no. Y nunca frenás, ¿no? No, a veces frenamos a los seis. Tomamos un toque de agua y seguimos. Y volvemos. ¿Estás haciendo doce ahora? Estoy haciendo entre diez y doce cada vez que salgo. Guau, ¿y cuándo llevo una hora? Sí, un horito. Ah, un ritmo muy interesante. Sí, cinco treinta. Felicitaciones. Gracias, che. Pero bueno, igual van con lo que dice ella del fin de semana. El fin de semana es como que me da una fiaca a entrenar. Y cuando ves a alguien que te dice, no, entrené el sábado, el domingo, fui a correr, caminé, decís, dale, boludo. Yo en la época que iba todos los días al gimnasio, de lunes a lunes. Ah, sí. Tremendo. ¿Y de noche? ¿Y de noche? Ahí iba todo. Pero era, viste, ya era, bueno, era una adicción. A mí la gente que entrena de noche, tarde, la respeto, pero no entiendo tampoco. Yo tampoco. Para mí el entrenamiento hay que sacárselo de encima cuanto antes. A la noche estás muerto para arrancar ahí. Yo tampoco podría. También es verdad, respeto. Sí, yo, es preferir a la mañana, pero no siempre. Por ejemplo, yo hoy, como están las cosas, no podría a la mañana. No, pero hay gente que no es porque no puede, es porque elige de noche. Porque elige. Tipo, nueve de la noche antes y digo, wow, boludo, te re respeto. Tremendo a la noche. Pero no te entiendo. No te entiendo. ¿Ustedes? A ver. Buenas, yo respeto, pero no entiendo a la gente que quiere ir con la pareja o si tienen hijos con los hijos a todos lados y se ofenden si no los invitás. Te respeto, pero no te entiendo. Ah, ok. Es sin pareja esto, entonces sí, entonces no. Y el que quiere ir con la pareja se enoja. Sí, o con hijos. Con hijos debe ser más común. Sí, porque pareja es un montón, ¿no? ¿Qué, no ir? No, de enojarse. Hay gente para todo. En esta vida hay gente para todo. Hay gente que se puede ofender. ¿Qué pasa? No respeto a mi pareja, no la querés a mi pareja, ¿por qué no me querés a mí? Porque la elegí yo. Pero si no invitas a ninguna pareja. Bueno. Lo del hijo, tipo, lo entiendo un poco más en un casorio o algo. No tengo dónde pinterlo. Que sé que repase igual, lo hemos hablado, esto de sin hijos. Lo entiendo, pero también entiendo que por ahí es medio paja, no sé. A mí me pasa que yo trato de ser lo más ubicada que puedo con respecto a Balta. Porque lo que a mí me divierte hacer con él no le tiene por qué divertir a todo el mundo. Sobre todo si voy a un grupo que la mayoría no tienen hijos. Claro. Y no voy con Balta. Este, por ejemplo. ¿Qué es este? Este grupo. Ah, este. Lo quiero con un énfasis. No, te mire la chota, perdón. Y como no vi nada, pregunté. Ni hablar, por ejemplo, cuando nos vamos a Pinamar, que obviamente viene unos días nada más, pero te da cosita porque decís tipo, y no es lo mismo una casa con niños que sin niños. Viste, como que te sentís que es un poco invasivo. Igualmente con Balta justo pasa que ya lo adoptamos todos. Bueno. Es como el hijo del pueblo y lo queremos. Bueno, pero hay veces que... Es medio insoportable, medio annoying. Sí, o los padres, viste, que tipo... Ay, ¿no te parece divino? Porque nos están pidiendo Taylor. Annoying. Sí. ¿Y qué? Pasa eso, que a veces el chico... Es verdad, los padres también, pero eso ya lo sabíamos, que vos no eras insoportable, ¿entendés? Pero bueno, por eso te... Por ahí llega el pibe y el pibe es un denso total y no es lo mismo. Balta es un divino. Sí, sí, pero... Sí, pero la verdad que si no te gustan tanto los nenes, te puede parecer cualquier denso. Aunque sea un divino. Sí, obvio. No, y también al nene capaz no le hace bien en el plan de... ¿Cuál sea el plan? Casamiento. Un conchero de ruido. Y falopa. No, sin niños. ¿Por qué falopa? ¿Por qué falopa? Hagan guarderías en los casamientos. Está bueno. Es un negocio, eso. Sí, o no. Si tu hermano no había hecho eso. Sector guardería. Eso está bueno para los padres, para todos. ¿Y qué había? Tipo, personas cuidando a los nenes, jugando en la... En un cuarto. ¿Hay una habitación? Claro, niñeras. Sí, está bueno. Cuando tienen actividades, juegos... Está bueno, está bueno. Está bueno. El otro día me contó Rolo que hay gente que... ¿El que se va separando? No. Él me dice que no se anima, pero que hay muchos amigos que le van a un hotel all inclusive y se van a una excursión y lo dejan al Bepi con una nanny del hotel. Ni loca. Y él me lo contaba como medio indignado, pero me decía que es re común. Sí, hasta que vea la serie de Madeline McCain, boludo. Sí, es que surgió hablando de eso. ¿En serio? Mirá. Surgió hablando de ese caso, claro, obviamente. No, bueno, hay gente que los deja a los nenes durmiendo en la habitación y bajan a comer. Sí, hablamos de todo eso. ¿Qué es el caso de esta nena? De Madeline. O sea, hay gente que te dice tipo, pero está durmiendo, no pasa nada, cuando duerme... Vieron que este año se amabó, que la habían encontrado y la tía no. Sí, parece que ahora hay una nueva pista sobre qué podría haber pasado con la nena. ¿Sí? Tremendo. Sí, sí, justo me contaba eso. Ay, no lo puedo ni... Un día, ¿les parece? No sé por sí. Se me ocurrió. Que venga Rolo a un caso. Que venga Rolo un día y... Con la unita de policiales. A contarles historias de crímenes de la carta. Sí, es un rapo. Pero sabe todo de todos los crímenes famosos de Argentina y del mundo. Y se suma a Chinéfila y aporta el contenido audiovisual que está en plataforma. Me encanta. Y después se puede sumar. Abocado y... Sí, abocado y policiales. Abocado y policiales. Aparte, Rolo debe tener historias muy gentes. No, 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 chicos, o sea... Chicos, abocado y policiales. Sí, 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 está muy bien, ¿eh? Te acordás que un día nos pusimos. Tenemos que hacer renunciar a su otro trabajo, pero yo lo voy a conseguir. No, lo hacemos ya. No, quinta silla para Rolo. Quinta silla. No, fuera de juego. Además, Rolo lo que tiene es que es muy bueno... Contándolo. Contando las historias. Se apasiona mucho. Es muy detallista. La mayoría de los crímenes, le diría, de los últimos 20 años de la Argentina, él los cubrió, trabajó. Claro. Entonces, no es que se lo contaron, sino que habló con el juez, con el fiscal, con la familia, con los sospechosos. Claro, cualquier pregunta que le hagas del crimen, él sabe porque habló con todos los lados. Escribió 4 o 5 libros de todos los crímenes importantes de la Argentina. Y acá hay tantas historias. No, no, no. ¿Te acordás de un trin que una vez el Diego se nos puso a contar en Pinamar casos con el trin? Ah, bueno, claro. Eso mismo. Y nos empezó a contar cosas de cuando hacías eso y es muy... Claro, tío. Muy detractivo. Yo habré cubierto 10, 15 casos. Él habrá cubierto 100, 200, ¿entendés? O sea, tiene todo, 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 sabe todo. Decide que prepara un top 3 cuando quiera. Sí, hubo un top 3 de... Él tiene un libro que son los 100 crímenes más importantes de la historia argentina. Y lo reduzca a 3. Con Canaletti. Sí, no, así él nos va a mostrar. Tiene otro sobre el Belsunce, otro sobre la historia de la policía. Pará, ¿y la pista de lo nuevo se puede decir? Sí, aparentemente era una pista que habían descartado muy rápidamente y ahora parece que andaba ahí dando vueltas por donde estaban los papás de Madeleine con ella. En el hotel. En el hotel. Parece que había un tipo que estaba con un camioncito, una especie de motorhome, medio berreta, medio venido a menos. Y que era un tipo conocido por tener antecedentes de pedofilia en otros países. Y lo descartaron rápido. Sí, por cosas de la investigación, porque la investigación primero fue muy rápido contra los padres. Eso después finalmente no se pudo comprobar. Pero bueno, todo eso es lo que está en la serie. Qué culpa como padre. Y ahí empezamos a hablar de eso, de la nueva pista. Y Rolo empezó a contar. Y empezamos a contar de que los padres dejan a los chicos con nanis. Ahí va, sí. Y ahí surgió todo el debate y me contó que es más común de lo que... Tremendo. Sí, sí, ya sé que ya se sabía, obviamente. Pero bueno, parece que ahora resultó mucho. Imagínate si la primicia va a ser en la QN. Sí, sí, sí. Pero está... Está muy bueno, está muy bueno para hablar de eso. Le voy a decir que se venga algún día que pueda. Muy bien, lo respeto, pero no lo entiendo. A ver, Alonso, 54, 74, 0668. Buenas. Buenas. Yo respeto, pero no entiendo a la gente que toma mate con el edulcorante. O sea... Uy, sí. No hay chances. Banco a morir. Re. Banco a morir. A lo sumo, te banco en el primero... Yo le pongo miel. Miel es rico. Que la gente dice... Miel al primero. Al primero le pongo una cosita porque... Bah, te banco. Pero ya después seguir a cada coso tomándole... Yo tenía que tener una amiga que le pone edulcorante así, del líquido, viste, en el termo. Ay, mi mamá también hace eso. Sí, vos sabés que ayer estaba comprando en el súper... No, en el súper, en la compu. Sí, sí, ya tenemos. Cosas que se venden en el súper. Y vi que hay ahora edulcorante líquido para mate. ¿En serio? Especial para mate. No sé qué tendrá, pero dice para mate. Y debe ser para mate de entre nosotros. También vos da. O para mate de... O mate de cars. Pero si está bueno meterle la bombilla antes de meterla adentro. Un poquito de miel. Eso haces vos. Eso hago yo. Meto la bombilla en la miel y la meto. Entonces los primeros tres, cuatro mates están un poquito más dulzones. Y después queda como todo el mate con un... Dejo de... Dejo de mielcita. Dejo de dulzor. Me gusta. A ver. Messi. A ver. Buen día, ¿cómo están? Yo respeto muchísimo y me encantaría poder lograr hacer lo mismo. Pero no entiendo cómo pueden ser veganos o vegetarianos la gente. Y perderse una milanesa napolitana con papas fritas. A caballo. ¿A vos te cuesta ser vegetariana? Cero. Cero, cero. Te juro, te juro. No me entiendan nada. Y no te costó nunca porque vos comías carne y solés hacer comentarios como... Qué rico tal cosa o qué rica tal otra. Sí, pero ¿sabés qué? Cuando me mudé sola no comía nada. Porque me daba cuenta que comía una vez cada tanto que iba a una parrilla. Y ahí dejé. Y te juro, veo la carne en el asado y me da, me da, me da, me da, me da, me da... Bueno, es que siento que mientras menos comés... Cinco y pico ya. Sí. Viste que esas cosas pasan cuando te desapegas de algo. Después en un momento, al principio por ahí necesitas y después como que lo ves tan lejos, tan lejano que... No me tienta nada. No hay ninguno... Ninguno, ningún olorcito. Llegás a una casa y quedó olorcito asado. Esas cosas nada. No, al contrario. Wow. Con el asado ponele me parece muy fuerte. Sí, nunca fui fanática enferma de la carne. Ni en pedo, ni en pedo. Pero el olor justo es lo de menos. Y veo a todos cuando comemos asados y eso que terminan destruidos y yo cero y como que me... Sí, te congratulás. Sí, un poco como... Sí, está muy bien. Claro, es verdad que terminás. Viste que los asados te tenés que abrir el primer botón del cierre, del pantalón. A mí me pasa que ponele, yo no como nada de carne, tipo en casa no se cocina carne, nada. Yo solo como carne socialmente, tipo en un asado. Yo en mi casa tampoco como carne. Nunca, 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 nunca. Yo no pido. Come lo que quieras. Pero es verdad que cuando estábamos juntos por ahí comemos más vegetariano y le pasó que al principio estaba re... no veggie, pero comía mucho menos menos y cuando comía le caía... Es tremendo. Cuando dejas de comer te cae peor. Bueno, yo ni respeto ni entiendo a la gente que baja todo el tiempo línea de cómo vive. Sí, exacto. Totalmente. Porque lo que dijiste es muy importante. Vos no bajás línea. Nada. Nosotros podemos estar comiendo un... Te iba a decir una imagen horrible. No, no, pero sí. Vos podemos estar comiendo un asado y vos no estás rompiendo los huevos al lado. Hacemos toque de churas de dos minutos. Sí, sí, sí. Justo con la comida o puede ser con cualquier cosa. Con la política, con las dietas, con los entrenamientos. La gente que cree que su manera de vivir es la única... Sí, válida. Válida. Sí, viví como quiera, pero... No es que te dice, che, mirá, encontré esto que está bueno, te lo comparto. Por ahí de esa manera hasta te atrae. Claro. Hasta te atrae. No, no, no. ¿Qué haces comiendo carne? ¿Qué haces entrenando de noche? Hay que entrenar de mañana porque a la mañana los electrolitos de la no sé qué. Pero pará, la puta que te parió, boludo. Ah, no reciclás, boludo. No sabés la basura. Viste, no, no. Esa bajada de línea como yo sé vivir y vos no. ¿Vos todavía no te enteraste cómo es la vida? Sí. Es más flatico. Vení que te enseñe. Te voy a enseñar a vivir. Sí, el que baja línea te aleja en vez de hacer... O sea, todo lo que él quiere lograr, que es que vos vivas como él... Obvio. ...te aleja porque es como no te aguanto más. No, no, es... Hay una frase que dice, se atrapan más moscas con miel que con hiel. Hiel es como una cosa muy amarga. Ya sabíamos, y ahí... Sí. Yo no sabía, lo tuve que buscar cuando me dijeron la frase. Y la mina es dulce. Y la mina es dulce, claro. Se convence más con dulzura. En cualquier momento llega el desaluno, en cualquier momento llega Abel Pintos al programa. ¿Te imaginas si lo trae Abel? Uh, mirá si te entra en el desayuno. Entra con él. ¡Vas a entrar sin pedirme la llave! Somos los mismos. Somos los mismos pelotudos. Dos imbéciles. Muy bien. Parece que llegó igual el desayuno, ¿eh? Sí, parece que llegó. Ay, ay, ay. Yo les quería contar algo, porque tenemos un juego que nos gusta mucho. Estamos en condiciones de jugar. Sí. Sí. Of course. Un poquitititititititito más. El juego se llamaba de otra manera, pero a nosotros nos gusta llamarlo el juego del un poquititititititito más. Amigos, hoy volvemos con este juego. El juego de los kilómetros de la mano de Fiat. ¿Tienen ganas de salir a la ruta? ¿Vos hace poco saliste? Yo salí de fin de largo. A mí me gusta la rutita, el mate, las medialunas. Me encanta. El mejor momento. Musti, musiquita, Chano, es lindo. Es de los mejores planes La ruta, la música, el mate Sin tránsito Abel es bueno para temita de ruta Para el comienzo del viaje Chano también Diego Torres también Cito Páez Me gusta estar al lado del camino Tomando un viento Tomada Qué lindo Muy bien, ¿les recordamos cómo es el juego o lo quiere hacer Angelus? Al recuerdo Porque vamos a compartir entre nosotros A mí me gusta cuando habla Angel Porque siento que trae como un tono De dulzura y de paz Bueno, el juego es así Yo les voy a nombrar dos ciudades de Argentina Y ustedes tienen que adivinar Cuántos kilómetros se paran a esas ciudades Ok, suponete que yo te digo Kilómetros y es mucho más de lo que es Vos que me decís Yo te digo más Bien, y si estoy muy cerquita y de menos Un poquito más Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Ok, ¿cuánto los separa? Tipo me decís Mar de Grata, Buenos Aires 400 kilómetros Exacto Y ahí van pimponeando Es una competencia entre dos personas Perfecto Y hasta que llegan al número adecuado Y después lo mismo con otros dos participantes Y después de la finalísima Bien, recordemos que tiene que ser exacto el número No es que, no, no Esto es un juego serio Un juego serio Es un juego intenso ¿Cómo arrancamos? Muy bien ¿Cómo se arranca? Bueno, vamos a arrancar con Yogi y Diego Bien A ver Si me subo a mi Fiat Cronos en Rosario Y tengo que ir hasta Córdoba Capital ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer? 200 Más 500 Menos 300 Más 415 Un poquito menos 410 Un poquito menos 405 Un poquitito menos 402 Un poquititititito menos ¿401? ¡Sí! ¡Sí! Esto me hace acordar el juego del TikTok de los números Sí Que tenés que tener un número y es arriba o abajo Es muy, muy bueno ese juego Bien, ganó Joana Muy bien Dios, que bronca Mika versus Trinche Diga Si me subo a mi Fiat Cronos en Necochea Y tengo que ir hasta Puerto Madrid ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer? Upa 800 Más 1200 Menos 2000 Oh my god Ahí era la de él Oh my god Oh my god Lo piensa mejor 1000 Un poquito menos 980 Un poquito más 995 996 Exacto Muy bien Muy bien las chicas Gracias Trin Finalísima Finalísima con las chicas A ver un poquito más abajo la cortina Joana de un lado Mikaela del otro Si me subo a mi Fiat Cronos en Skelly Tengo que ir hasta Bariloche ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer? Bariloco Bariloco, Bariloco 600 Menos 515 Menos 450 Menos 400 Menos 280 Poquito más 282 Poquitito más 290 Poquito menos 286 Poquitito menos 285 Poquitito menos 284 Sí No con chulo 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 Sí Sí Me van a dar un Fiat Cronos Qué bien le siento a este juego Le van a dar un Fiat Cronos Sí, seguramente Y si no llega Sigue usando tu auto Felicitaciones Giorgi Franchella Sos quien más conoce la distancia de nuestro país Gracias Leo Es impresionante verte desplegar el conocimiento sobre la Argentina Gracias Leo Sobre la mesa Gracias Leo Puro Puro recorrido Puro talento Pura experiencia Muchas gracias Leo Fiat conoce a los argentinos Y por eso Por eso creo el Fiat Cronos Vos también podés convertirte en un cronista del auto argentino Subite A tu próximo Fiat Cronos Vamos Muy bien, es hermoso el Fiat Cronos Sí, hermoso El otro día le subieron a un amigo que lo tiene Es espectacular Le dije Qué auto es este Mejor Fiat Cronos Le dije A nosotros lo Un poquitito Lo publicitamos en la radio Es fantástico Sí, sí, sí Muy bien A ver un poquitito más de ustedes Un poquititititititito más de ustedes Porque lo respeto pero no lo entiendo En un ratito viene Abel Pintos Al que no le gusta Abel Ni lo respeto ni lo entiendo Nada Nada Hola chicos Buen día, buen día Respeto pero no entiendo Al fanático, fanático, fanático De fútbol No lo entiendo Amigo No te entiendo No, no puedo Me voy a ganar un montón de gente en contra Sí Pero no lo entiendo ¿Es pipi de la mañana o no? No, no es pipi de la mañana Es primo Es primo Es primo de pipis Es el pri-pri Es el pri-pri Hoy es la tercera vez Que coincide Que hacemos el mismo chiste Estamos muy boludos Quiero decir O yo estoy subiendo mucho mi nivel O vos estás bajando mucho el tuyo Es una de dos Es claramente que yo estoy bajando Es evidente No hay ninguna duda Me agarraste en un mal día Se están mimetizando chicos Están dos días juntos Me agarraste en un mal día 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 Lewis and gentlemen Lewis Capaldi ¿Vieron que hay un documental De Lewis Capaldi? Que es buenísimo ¿Quién es ese? Es el que canta No Lewis Capaldi es el que canta Dame Ayúdame Es el que canta Un temazo boludo Canta Lewis Capaldi Ahí vos Someone you love Lewis Capaldi Poné Lewis Capaldi Gaspi Que estás ahí Sin hacer nada Sin hacer nada No acabo armando nada ¿A quién? Ah sí Lewis Capaldi El que canta Somebody you love No Benesco Lewis Capaldi Sí 27 anitos Mirá El 7 de octubre del 96 Bueno El documental de Lewis Capaldi Cuenta que tiene unos Tiene un tema de salud Tiene un tema de salud El pibe Tiene como unos temblores Síndrome de Tourette Síndrome de Tourette No me acordaba exacto Síndrome de Tourette Es espectacular El documental Es muy joven Muy talentoso Este Este es Mirá Temojo Ah es un temojo ¿Te gusta Lewis Capaldi? Sí Mucho ¿Viste el documental? No Mírelo Síndrome de Tourette Síndrome de Tourette Pero cuando venga Pero no quiero que me spoile el show Mira acá Lewis Síndrome de Tourette Síndrome de Tourette Y cuenta todo eso Cuenta cómo es la historia Eso es muy hermoso Cuenta también En algún momento Que le agarran el escenario Sí Hay videos Hay videos Pero está toda su vida Y está grabado Algo que para mí Es muy flashero Que pasa mucho Con los norteamericanos En general Es de Escocia Ok No pero justo lo encontré No 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 está bien Me encanta Escocia Gran dato Gran dato Buenísimo Es verdad No es yankee Pero digo Viste que suele pasar Con los documentales Así de Estados Unidos O que tienen esa producción Que Tienen muchas Muchas imágenes De antes de que el pibe la pegara Sí Y ahora Entonces vos ves Imágenes caseras De grabadas con una cámara familiar De un pibe De un pendejo De un joven Soñando con llegar Y después lo ves llegando Y no es que haya alguien contándotelo Están las imágenes Entonces el documental Es buenísimo Y habla mucho Del padecimiento Y de todo eso Está en Netflix creo encima O sea súper Súper a mano La verdad que está muy bien Está muy bien el documental Está muy bien el personaje Lewis Capal Y es muy Por supuesto es duro El documental No no Tiene Golpe de abajo Que toca estas fibras Mira escuché este tema Si no te sensibiliza Lewis Capal Y está también la que es muy conocida La de Before you go Sí Pero este es el hit ¿Este? Eh ¿Cómo se llama? Somebody to Someone you love Someone you love Before you go Before you go es Uh Claro ve que son todas tristonas Las canciones Before you go Sí, sí Es nostálgico como el trinche Nostálgico como el trinche Sí Así es Nuestro Lewis Capal Lewis Lewis El chino Lewis El chino Lewis Que vendrá pronto al programa El chino Lewis El chino Lewis Capal Sí, sí, sí Amigo de la casa A ver un audio más A la espera de Abel Pintox Hola, buen día Respeto pero no lo entiendo Las parejas que van al gimnasio Juntas A ver Que se den cada uno un tiempo ¿O no? Sí Sí Coincide Bueno, pero si justo les gusta Hacerlo juntos Pero si justo les tocó Sí Tiene que ser una pareja Que disfrute mucho Entrenar para mí Porque se conocieron ahí Por ahí es el momento Que comparten juntos Claro Y sí Claro Además pueden salir Alzado como conejo Sí, vos decís que el gimnasio te alza Diciendo que te da endorfinas Porque te da la El gimnasio te hace sentir lindo Claro Salís así medio tencito Viste que vos salís Y sentís los músculos Como si tuvieras todo marcado Sí Después te ves al espejo Y no Sí Pero en tu sensación corporal Sí, soy Johnny Bravo Soy Johnny Bravo Sí, total No tenés cuello salido así Totalmente Y sentís Sentís los abdominalitos Sentís como los pectoralcitos Después los ves y no están Sí Pero muscularmente Vos los sentís porque Están atrás Claro, están atrás de todo lo demás Sí Pero sí, está buenísimo Cuando salís al gimnasio Estás como así Como decís Che, estoy bien A mí me pasa que Ojo conmigo, eh La gente fanática del gimnasio También los respeto Pero no los entiendo Ese fanatismo de Voy y estoy todos los días Dos horas y media Y charlo con la gente Y hago vidas así Es como que digo Uff Fanatismo Salís del Jimmy Soholder Dicen acá Sí, sí Respeto pero no entiendo Cuando el plan tiene que ir Sí o sí al boliche Totalmente de acuerdo 100% de acuerdo Bueno, sabíamos Este grupo Este grupo iba a bien Se caía de maduro Muy chiquito, punto Porque para mí Llevarlo con un año Sí, lo entienden un chori Con lo que cansador No, no Yo a veces lo pienso Con Balta que tiene casi tres Y digo Es re chiquito No va a disfrutar ningún juego Pero las carrozas No, bueno Pero a esa edad Yo creo que está un poquito más Ya entiendo Igual te digo Lo de la correa Que a mí también Me parecía siempre una locura Que no sea en el cuello Obviamente que sea un coso acá En un lugar de mucha gente A mí me da un poco de miedo Los niños Te entiendo Porque viste Hay peligros Y cosas Y gente Lo cual Y es muy difícil Tener a un nene agarrado De la mano Y que no te suelte En un parque de diversiones En un parque de diversiones Que se vuelven locos Lo cual Déjame dudar Sí Mis hermanos usaban correa Eso es No sé Eso es increíble Qué locura Sí, pero es verdad que da miedo Porque la multitud Me da miedo Es un segundo Y ¿sabes qué? Sí, es un segundo Y los chicos se te pierden constantemente Es como Es imposible No se quedan con vos Y más, como decías recién En lugares tipo Disney Que hay un nivel de estímulo colosal Que todo es llamativo Todo es lindo Todo es para ir corriendo Y que hay aguas Hay fuentes Como adulto te pasa Que vas a por Disney Y vas a ver Ni pensás Te chocás con la gente Imagínate un nene Que está ahí como en Sí Sí, pero es verdad que no sé Entre llevarlo Entre no llevarlo Y llevarlo con correa Y es difícil la elección Es algo más moral Es difícil la elección Es muy difícil Chicos, llegó, ¿eh? Ustedes dirán, Abel Pintos No El desayuno Llegó Kofi Y hay que meterle así Porque en cualquier momento Nos agarra Abel Te voy a amar Y me amará Amo sin principio Ni final Abel se está cortando Los dos huevos Está bien que cantemos Antes de que llegue Para no cantarle encima Sí, 100% Igual es recopada, Abel Como que odia sus canciones Así que si las harás Mentira, mentira No sabría armar un top 3 O sea, me gustan todas No, es que no hay manera Porque es muy gitero Abel También A mí hay una que me acuerdo Que fue que la escuché Sin parar Y la de No me olvides Se pone lo que es el top 3 de Gapia, Abel Se pone lo que es el top 3 de Gapia, Abel Ponés canciones, Abel Ponés canciones, Abel Para entrar en el clima De lo que se está por venir Porque Abrazame un rato Una vez más Abrazame un rato Me encanta cuando susurra Que no quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero ser un parto Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Uff Uff Volvés No me pegués tanto Nena No me olvides Y ahí empieza Si cada despedida Es una foto sobre el mar Escuchen En este corazón Hay muchas piedras Uff No voy a arrepentirme Decirte la verdad Cambiaste con tu amor Mi vida entera El tiempo de alejar Me lastima una vez más Abrazame un rato Que lindo Que no quiero enterarme ¿Cuál más nos gusta de Abel? Toda La B Las llaves Es más Sin principio ni final Sin principio ni final Creo que es la preferida de Messi Es la que pidió que Messi le cante en el cumple Fue el casamiento de Messi De sorpresa Cantó Cantó Abel ahí ¿Cuál quiere escuchar? Cambiá la que quiera Las pisos son todos juntos Aparte del esquite A ver tu prefe ¿Cuál es? Yo no voy a las Yo soy más de nicho A ver Que la gente vaya mandando a ver lo que quiere escuchar Que no se puede amar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia Pero puedo regresar Y amarte cada noche Cada estrella Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Soy alegría Que lindo Yo no soy buena con el letra No soy buena con el letra Me mata eso Me deja expuesto Pero bueno Por eso te cantaé Si no Imaginate que si debemos cantar nosotros Yo te cantaé ¿Cuál es el principio y final? ¿Cuál es el principio y final? Hola Soledad Oh Lina Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final Sol y luna Como un eterno del amor En una alianza Podríamos que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Y las letras chicos son una locura No solamente como lo canta Lo que dice Mirá si Abel te dice Te dice esto para vos Y Te voy a amar Y me amarás Te amo sin principio ni final Es nuestro gran amor No, 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 no Wow Ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás ¿Qué sentís que viene Abel? ¿Qué sentís que viene Abel? Mucho, mucho Lo amo Qué artista del carajo Madre Qué artista del carajo Este tema me gusta mucho Oh, tremendo Este tema me vuelve loco Voy por la calle y lo grito al final El final es como Oh, oh, oh Temón Qué temón Puta madre Este es como te extraño, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sentir Volver a ser un niño Que me alejes de miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo Lo que me hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre No puedo creer, Gaspis Fan mal Che, pero cuando llegue Finjamos la demencia No, no, no Te vamos a exponer Es más No te mido por todos Y la muerte amada ¿Cómo te extraño? Despacito, la voz Despacito Despacito ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Qué lindo Por favor Por favor Muy bien En un ratito Abel Pintos Para que lloremos todos Para que nos enamoremos Para que vibremos El ritmo de su música Y su canción De sus palabras De sus frases De sus ideas Y de su manera de vivir Y de contarnos la música El amor Y el arte Ah, este bache es ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Ahora se arma, eh Ahora se va el choto, eh ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? heights Y ahí va, que tiene el mejor baño. Chicos, chicos, acabo de llegar. Es como que nosotros entremos al lugar y hay gente jugando al streaming, ¿entendés? Es tan ridículo como eso. Señoras y señores, atención. Ha llegado el momento. Lo esperamos, lo soñamos, lo vivimos. Nos lo encontramos hace poquito. Nos lo encontramos hace poco en el aeropuerto. Le pedimos que hiciéramos una joda juntos y se prendió. Es que ella acaba de saludar. Acaba de saludar a Gaspi, que es mega fanático. El 17 y el 18 de noviembre va a estar en el Estadio Vélez Arfield, presentando Amores y Rarezas. Últimas localidades. Apúrense. Entren a tiquetech.com.ar, porque se terminan. Se terminan para el 17. Ahí nada más, el 18 está totalmente agotado. Así que entren ahora y llévense las últimas entradas, las últimas posibilidades para verlo a Ellen Vélez. Es mágico escucharlo cantar. Es mágico escucharlo hablar. Lo presentamos. Cuando era niño soñaba con vivir de la música. Y hoy es la voz, el referente de nuestro país. Tiene 26 años de carrera. Trece discos editados. Tres premios Gardel de Oro. Y más de mil conciertos realizados. Es uno de los representantes del folklore y del pop latino que más admiramos y queremos. El equipo de Antes que Nadie se pone de pie. Porque hoy nos visita... ¡Abel Pinto! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Qué lindo recibirlo! ¡Qué lindo que está aquí con nosotros! ¡Sí! Con una remera de Tupac, además. ¡Full rapero! Era cierto lo de presentación épica. ¿Viste? ¿Cómo se llama ella? Ángel. Ángel. Sí. Cuando entré, Ángel me dice... Ahora, Diego, hace una presentación tipo épica. Y yo me quedé con lo de épica. Digo... ¿Cómo? Yo me imaginaba... Aparte de épico, me imaginé una escena de 300. Es que, en realidad, tenemos pinturita para pintarnos la cara y todo. Pero nos pareció mucho. Era lindo que hagamos algo así, ¿no? ¡Entre! Algo así me imaginé. Pero igual estaba cerca. Sí, está bien. Un montón la presentación. Te agradezco. No, pero es todo cierto lo que digo. Es toda información. No está chequeado, pero te agradezco. Sí. Recordemos... Lo vamos a ir recordando durante toda la nota, obviamente. Pero para los que están ahí, fans del otro lado, muchísima gente viéndonos. 17 y 18 de noviembre. Amores y rarezas en el estadio de Vélez. El 18 está agotado. Absolutamente agotado. Y vos dirás, ¿por qué está agotado el 18 y no el 17? Bueno, porque primero tuvieron la fecha del 18 y cuando vieron que la gente estaba desesperada, lograron una fechita más. El día antes. Sí, el día antes. Sí, así mismo. En realidad el asunto es que viste que... Gracias, corazón muy amable. Viste, cuando se hacen conciertos en estadios, a diferencia de los lugares cerrados, es una movida distinta que tocar en lugares cerrados porque, en definitiva, se arma toda una movida en los barrios, ¿no? O sea, los días de los conciertos se cortan un montón de calles. Claro, de las autorizaciones municipales. Claro, entra todo un mundo que por ahí a lo mejor cuando tocas en un lugar como en una arena o en un estadio cerrado, no sucede eso. Entonces, teníamos la habilitación del 18 y nos habían dicho que era la única que se podía conseguir. Entonces, largamos como única función. Y como al mes... Se agotó en una semana. Y como al mes... Increíble. Tremendo. No es. ¿Cuántas gente entra en Vélez? 35 mil. 35 mil. En ese formato. Porque nosotros hacemos formato con... Sentados. Con platea. Claro. Bien. En realidad, la mitad del campo es platea, la mitad es de pie. Bien. Y después está el resto de la luna. Sí, todos los que son. Y entonces, como cerca del mes, nos llaman del club y nos dicen que habían logrado otra habilitación porque viste que ahora en Vélez hay un montón de conciertos. Entonces nos preguntaron, Nobleza Obliga, ¿quieren aprovechar la fecha o tenemos una lista larguísima? De larguísima. Sí, de una. Así que por eso se largó el día anterior y ya quedan las últimas localidades. Bien. Últimas localidades entonces en tiquetech.com.ar, 17 de noviembre para verlo a Abel en Vélez. Apúrense porque es así. O sea, se agota rápido. No queda nada. Dice que no, voy a decir, no, Vélez. En un segundo desaparecen y perdiste, no hay chance. Yo te fui a ver cuando sacaste, creo que el último disco en el Movistar Arena. Sí. Así como una cosita hermosa, como más íntimo. ¿Qué pasa? ¿Es diferente hacer un Vélez que es tan grande? Digo, ¿da lo mismo hacer un estadio que algo más chiquito o preferís alguna de las dos? No, son distintos tipos de conciertos. De hecho, este fin de semana hicimos cuatro funciones en el Tronador de Mar de Plata, que entran 800 localidades tiene. Sí. Hermoso también. Son distintos conciertos. Uno arma una lista de temas también distintos. Es como otra energía. Muchas veces versionamos algunas canciones respecto de en qué sala vamos a tocar. Quiero decir, en los estadios, por ejemplo, según hasta donde entiendo yo, todo tiene un desarrollo mayor o todo necesita un desarrollo mayor porque... Es todo más grande. Que la voz llegue hasta el techo. Sí, claro. Y las canciones merecen que vos puedas tener todo un recorrido o algunas de ellas merecen un recorrido para eso, para el desarrollo de la emoción al final. Porque en los estadios pasa eso. Es un asunto, en los estadios es un asunto lograr que la energía de todos llegue a un momento en el que se unifique, digamos. Muchas veces eso pasa de manera inmediata, muchas veces hay que construirlo. Entonces, bueno, sobre todo en este concierto, que se llama Amores y Rarezas, porque como no estoy presentando un disco, el concierto es conceptual. Entonces, los amores son las canciones que el público conoce, digamos, como si se quiere los grandes éxitos o una cosa así. Las canciones muy conocidas. Son 10.000. Los amores son las que sabemos y las que queremos todos hace mucho tiempo. Podría ser son amores. Sí, 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 total. Amores y más amores podría ser. Ahí está. Y las rarezas son canciones que hace mucho tiempo que no toco y también canciones que hace mucho tiempo, que en realidad nunca canté en vivo. Que esas tienen más que nada que ver con colaboraciones, porque yo hice muchas colaboraciones en mi carrera. Entonces, lo que pasa con ciertas colaboraciones, por ejemplo, cuando hice la de Los Ángeles Azules, que se llama Y la hice llorar. Y la hice llorar. Enseguida la empecé a tocar en vivo, ¿viste? Y la toco hoy en vivo como una canción mía. Pero hay otras que fueron muy conocidas y muy queridas en Argentina, de bandas de afuera y acá también, que yo nunca toqué en vivo. Entonces, en definitiva, son canciones que muchas veces mucha gente me dice, ay, a mí me gusta tal canción tuya. Y en realidad es una de esas que es una colaboración. Entonces... Una rareza. Claro, exactamente. Muy bueno. Un poco remitiéndome un poco a lo de... A mí me gustaba cuando todavía se hacían discos. Bueno, se hacen sí. Sí, todavía, pero cuando todavía... Pero por otra cosa. Claro, cuando el disco era el formato fundamental, digamos, a mí me gustaba cuando las bandas que yo seguía, sobre todo de afuera, que por ahí pasaban cinco o seis años sin editar un disco, la compañía discográfica en el medio editaba discos de rarezas. Y eran demos, canciones en la sala de ensayo, grabaciones en vivo que sonaban horribles. Pero al final era un concepto como que estaba bueno. Y de ahí vino. Y te da intimidad con el artista. Eso está bueno también porque vos decís, bueno, esto es un poco eso, la impureza, el pensamiento del artista, lo que le está pasando más allá de la perfección, de la pulcritud de un disco armado, montado, perfecto, arregladito, divino. Esto es un poco más la realidad, la carne que hay alrededor del artista. Eso está buenísimo porque conecta desde otro lado. Bueno, este concierto, un poco al final en esas canciones, aunque son tocadas con banda y qué sé yo, nos dimos cuenta en los ensayos de que termina generando una cosa medio fogón, lo cual es loco para un concierto de estadio, que habitualmente en los estadios uno está más habituado a esto, a la lista de temas hitera para que toda esa energía como hablábamos antes se unifique de una y que en el medio vayan pasando situaciones más fogón, que yo voy a guitarrear esta canción que nunca la canto, me parece que va a ser curioso y bueno, de eso va a ir el concierto un poco. ¿Tenés cábalas antes de salir al escenario? No. ¿Nada? No. Paso demasiado tiempo, soy muy riguroso con el tiempo de armado, con mi trabajo, la vocalización, la concentración, todo esto, soy demasiado riguroso, entonces medio que no me queda tiempo para acabar. ¿Cuántas horas estás antes? ¿Cuánto...? Y arranco habitualmente seriamente dos horas antes. Seriamente, digamos. ¿Qué es seriamente? ¿Tipo vocalizar? Me pongo en lo mío y nos vimos, digamos, con todo lo demás. O sea, hasta dos horas antes del concierto me podés venir a consultar. Lo que quieras. Soy el Abel de todos los días de la cocina de casa y de lo que necesito. Dos horas antes de, bueno, Tuki, acá arranca lo mío y... ¿Te siempre fuiste así o con el tiempo fuiste poniéndote más metódico con eso? Un poco y un poco. En realidad, a los 14 años empecé a estudiar, durante 5 años estudié con un profesor de canto que se llama Armando Livani, que le quiero mandar un beso grande. Seguro alguien cerca de él debe estar mirando y le mando un beso enorme. Lo quiero mucho. Bueno, Armando es profesor de canto lírico. Entonces, como que él me enseñó esta parte más... Técnica. Claro, es que el canto lírico... Los cantantes líricos son como la elite en lo deportivo, ¿viste? Como el atleta. Como la diferencia entre un deportista y un atleta. Correcto. Está muy bien. Eso es, ¿viste? Un profesionalismo o una exigencia un poco mayor. Sí. Es que se usa todo el cuerpo, la resonancia de todo el cuerpo, encima actúan. Es como la comedia musical, es muy parecida. Entonces, es muy exigente. Entonces, el cuidado también es muy... Todo muy vertical, ¿viste? Todo muy así. Claro. Y... Yo recibí esa data y con el paso de los años... ¿La fuiste usando más? Sí, la fui como... La fui, este... Como adaptando también a tu necesidad. Intensificando. Ah, o sea, intensificando incluso. Sí, pero porque también le fui cazando... O sea, también fui haciendo mi propia versión de las cosas. Lo que te iba funcionando a vos. Entonces... Correcto. Yo no soy por ahí tan... No soy tan estricto. Viste, hay muchas personas que... Viste, el pañuelito... El tecito. Sí. No voy tanto por ahí, sino más en tratar de... A mí me interesa mucho estar en el mayor control posible de mi instrumento a la hora de cantar. Y en esas dos horas, ¿aparece en algún momento un poquito el cagazo? Porque vos hiciste River, hiciste óperas, hiciste Movistar Arena, vas a hacer VL... Venís haciendo hace más de 20 años estadios, teatro, lo que sea. ¿Un poquito de cagacito te agarra igual? No. Nunca me dio miedo porque el escenario es para mí un lugar de mucha seguridad común, sobre todo emocional. Así que no. Pero lo que me... Toda esta concentración con lo que tiene que ver es con que en realidad uno llega al concierto de cada noche con todo lo que trae con uno ese día. Entonces, viste, uno no es el mismo todos los días. No estás con la misma energía, tu cabeza no está en el mismo lugar. Entonces, esas dos horas tienen más que ver para mí con entrar a la zona en la que me gusta estar cuando canto y dejar fuera de esa zona todo lo que pueda de todo lo que traigo. Bien. Aún así, uno termina subiendo al escenario con parte de eso que trae, y por eso siempre digo que se termina como compartiendo con el público. Y cuando bajás, bajás como liviano, porque en definitiva toda carga compartida es más liviana. Me acuerdo que una vez hablamos, hace un tiempo largo, y me contaste una historia que me gustaría que ahora repasemos, pero que a mí me impactó porque mostraba lo claro que tuviste siempre lo que vos querías para tu vida. Y es que cuando tenías ocho años, eras muy chiquito, fuiste a pedir... Escuchen esto, por favor. Fuiste solo a pedir presupuesto a discográfica para que le grabaran un disco. Hermoso, pero hermoso. A Belito, así, tocando la puerta pidiendo presupuesto para que le graben un disco. Es hermoso. Hay que entender que mi padre, a quien también le mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo a Traúl, sí. Pocho para los amigos. Mi viejo es un hombre que, por ejemplo, desde chico siempre me habló y me sigue hablando el día de hoy como hijo querido. Entonces me dice, por ejemplo, si estuvieras de acuerdo... O sea, tiene una forma, ¿no?, de hablar. Muy claro. Entonces, palabras como presupuesto, eran palabras que él utilizaba con su hijo de ocho años. ¿Entendés? Porque sobre todo con mi viejo, por ejemplo, en esa época creo que vendía disyuntores. ¡Uh! ¿Ubicás los disyuntores? Sí, claro. Vendía casa por casa, vendía disyuntores, que en ese momento, por lo menos en la zona donde vendía, era un concepto bastante nuevo. No se utilizaba tanto. Entonces, era de estos vendedores que le decía a la señora, la señora, ¿tienes cinco minutos? ¿Le explico cómo un aparato puede cambiar la seguridad de su casa? Sí. Entonces entraba, se tomaba un mate, abría el portafolio, sacaba todo, mostraba. Entonces, cuando llegaba a casa, todo este vocabulario del presupuesto estaba muy al mango. Entonces, para mí era natural. Y yo tenía muy claro esto de cuando uno quiere saber cuánto cuesta algo, tiene que ir a pedir presupuesto. Entonces, un día salgo del coro, yo tenía fija en la cabeza la idea de querer grabar un disco. ¿A los ocho años? No, esto era un poco más adelante. Esto fue cerca de los once. Ya era un tipo con otro recorrido. ¡Jajaja! 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 Entonces, este... ¡Jajaja! 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 Yo tenía cierta independencia. Nosotros vivíamos como a unos 25, 30 minutos del centro de Bahía Blanca, San Ingeniero White. Y White. Entonces, yo me movía en colectivo solo. Entonces, como terminaba el coro y tenía un rato, era de día, todavía tarde, temprano. Entonces, me fui a lugares que yo había averiguado, preguntando. En ese momento no había Google en el teléfono, ni teléfono en el celular. Claro. Entonces, este... Bueno, lo primero que hice fue, fui a una casa de fotos para preguntar por la sesión de fotos. O sea, arranqué por la cuestión estética. Y después, este... Que me acuerdo que las tipos... Pero, aparte, yo hoy me acuerdo de todo esto y lo que pienso es en esa gente adulta. Recibiendo, recibiendo. Que me escuchaban y me decían, vení, pasá, que te vamos a explicar. Claro, tomándote en serio. Se tomaban el tiempo. Me sacaban la hoja con el membrete del local y me anotaban. Mirá, vos tenés que decirle a tu papá o tu mamá que si quieren tantas copias es tanto. Es que seguro fuiste con una convicción que había que tomarte en serio. Sí, yo era con un rectito. Claro. Me imagino. Con presupuesto, decía. Exactamente. Exacto. Bueno, la cuestión es que ahí averigüé, que me acuerdo que elegí un... La etapa de mi primer disco, yo quería que fuera sepia. Porque el disco, yo sabía que el disco se iba a llamar herencia. Entonces quería una cosa como si fuera una foto del pasado. Es una locura. El nivel de concepto. El nivel de concepto. Fue un delirio de todo. Y ahí me fui a un estudio de grabación. Hay un estudio de grabación muy famoso en aquel momento. No sé si existe todavía. Se llamaba Ian Senella Records. Los hermanos Ian Senella. Y yo tenía discos. Yo iba a las disquerías y compraba discos de bandas de rock o de punk o de folklore en Bahía que grababan en Ian Senella. Y ahí estaba la dirección. Así que me fui, toqué el timbre, me recibieron, me recibió el laucha. Y me preguntó... Me conocía, me había visto cantar en festivales. Porque además hacían sonido en vivo ellos también. Claro. Entonces, nada... O sea, era posta que ya tenía cierto recorrido. No, sí, sí. Con once años. No es solo un chiste. No, no. Yo estuve tocando en el circuito de Bahía y de la región como unos cuatro o cinco años antes de tener la oportunidad de grabar un disco con una multinacional. De salir de gira por el país, digamos. Así que fue un recorrido, sí. ¿Te podías en ese momento de tu vida visualizar a los cuarenta que casi tenés? No. ¿Así no? No, no. ¿Menos? O sea, ¿no te veías tan popular? No, además yo no entendía muy bien de esto de popularidad, de convocatoria, de venta de discos. A mí lo que me pasaba era que cuando yo me pasaba el día escuchando Mercedes Sosa, ¿no? Cuando yo escuchaba Mercedes Sosa, yo me sentía como no me sentía en ningún otro momento del día. Qué sé yo, si iba a jugar a la pelota lo pasaba bárbaro. Pero no me sentía como me sentía si me quedaba en mi casa escuchando Mercedes. Claro. Entonces, en algún momento empecé a cantar sobre la voz de Mercedes y me di cuenta de que me sentía todavía mejor con eso. Entonces ahí fue que pedí ir a un coro. Cuando iba al coro, ni hablar. Para mí era... El mejor momento de tu vida. Nirvana, viste. Iba ahí y estaba dos horas en un paraíso cantando. Qué locura. Conociendo, aprendiendo a hacer cosas, aprendiendo a hacer con la voz lo que yo me imaginaba con la cabeza. Todo un montón de cosas. Y entonces, yo lo único que quería era cantar el día entero, digamos. Y mi sueño o mi objetivo era me voy a dedicar a cantar y voy a tratar de lograr que mi vida sea cantar todos los días y, si es posible, la mayor cantidad del tiempo posible del día. Claro. Esa era como... Yo no sabía si eso, claro, con qué venía. Después me lo fui encontrando y me fue encantando y me lo fui poniendo entre ceja y ceja y fui consiguiendo cosas. Mirá, te cuento una anécdota que es muy gráfica. En Ingeniero White hay una calle que es empedrado todavía al día de hoy. Un empedrado antiquísimo, ¿no? De allá y te. Sobre ese empedrado había, en la dirección que ibas, del lado derecho, había todas cantinas, se llamaban cantinas familiares, que eran cantinas donde servían platos típicos de puerto y había música y todo esto. De la vereda de enfrente había locales nocturnos, ¿sí? Sí. Los llamaban en aquel momento cabaret. Sí. Bien. Entonces, un día, ¿qué pasaba? De este lado arrancaba la música a las 10 de la noche y terminaba a las 1 y media, 2 de la mañana y cuando se apagaba esta vereda arrancaba la otra vereda, ¿sí? Un día vamos a comer a una cantina muy conocida, vemos un espectáculo, un cantante de tango que yo admiraba mucho y cuando nos vamos para casa en el auto con mi mamá y papá, íbamos por esa calle, ya estaba terminando este lado y estaba arrancando este otro y yo le dije a mi mamá y papá, yo no sé en qué vereda voy a terminar cantando, pero voy a terminar cantando. Wow. Tremendo. Ok, yo no sé si voy a cantar en conciertos para gente que viene y paga una entrada y todo, o en locales donde vos estás cantando y la gente que va porque sí te escucha, pero voy a terminar cantando, digamos. Yo lo que más quiero en mi vida es cantar. ¿Y tu primer hit cuál fue? El primer hit se llama Ojos de Cielo, no es mío, es de Víctor Heredia. Sí, claro. Ojos de Cielo, ojos de Cielo. Es un embole, yo traje la guitarra. No, por favor. No sabía cómo hacer para decir traes la guitarra. Por suerte lo dijo él. Por suerte lo dijo él. Si, vamos con un pie, tranqui, tranqui. No, 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 ahí está todo. Ah, tienen todo. Ok, fantástico. Sí, te estábamos esperando a ver, lo imagínate. No, no, yo caí, yo vi el micrófono en mano y dije, bueno, está, se corbó la onda. Vos, se puso seria la cosa. No, imagínate, yo venía con rena de cantar y nosotros, no nos interesa de cantar. No te queremos escuchar. Mientras tanto, les recuerdo a todos los que están del otro lado recontra fanatizados, igual que nosotros con nuestro gran amigo y admirado Abel Pintos, que Abel va a estar el 17 y el 18 en Vélez Arfiel. Para el 18 no hay más entradas, solamente te lo cuento a nivel informativo. Pero para el 17 quedan un puñadito, un par, las últimas entradas, las que si no sacás hoy, después de esta charla con nosotros, no vas a encontrar. Así que entra en tiquetech.com.ar y ahí vas a poder ser uno de los que consiga las últimas entradas privilegiado, privilegiada, para ver a Abel Pintos en el Estadio de Vélez en muy poquitos días, en un mes. Ya. Es ahora, es ahora. Cuando saquen la entrada, porque después van a decir, pero qué decimos, era Abel. Y bueno, amigos, nosotros te lo dijimos. Y va a tocar hits y va a tocarte más. Va a tocar de todo. Más de nicho. Lo que tenemos ganas. Me gusta eso. Está bien lo de nicho. Está bien. Sí. El otro día nos lo encontramos. ¿Tenemos para ver el...? ¿Lo tenemos a mano? Un momentito. Nos lo encontramos en el aeropuerto y armamos una especie de mini sketch. Abel tiene algo. Es una palabra que ochentas. Qué ochentoso, ¿no? Sketch. No, yo quiero contar algo de Abel que me impresionó mucho mientras vos vas buscando todo el sonido. Una de las veces que viniste a Radio Mitre, hace ya un tiempo, tres, cuatro años, no sé, terminó el programa, salimos a la calle, y Abel salió con nosotros, se clavó una boina y se fue caminando. Como si fuera José Gómez. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo he visto en ese mismo estudio salir a gente que tiene medio disco grabado con... Tres seguridad. Tres seguridad. Una camioneta, tres perros rabiosos alrededor. Y se puso una boina y se fue caminando. Pero me fui caminando porque había cortado la calle, por eso. Claro, te imaginas. Corta seis cuadras alrededor. Iba más allá. Iba un poco más allá. Para mí esto igual se sabe. O sea, la gente... Sí, es muy capo. La mayor... Tu éxito no son tus canciones. No, mentira. Tu éxito tiene que ver con quién sos también, Abel, ¿o no? Con tu personalidad, con lo que transmitís vos. No estoy muy seguro. No sé con qué tiene que ver. Pero... La música... La música tiene... La música para mí es la magia. Después lo demás acompaña y por supuesto que... Perdón. Espera, espera. Denme un segundito. No, por favor. Me encanta ver afinar... No sé cómo entienden esas cosas. Un segundito para... Sí, obvio. Sí, sí, sí. Por supuesto. Che, está muy canchera además, Abel. Sí, sí, sí. Con los pantalones anchos. Ahí tenemos lo del aeropuerto. Sí. A ver... Mientras tanto vemos el video de... Lo encontramos en el aeropuerto, Abel Pinto. Nosotros estábamos pelotudeando, obviamente. Él estaba haciendo una fila. ¿Te acuerdas que dudamos? Aparte era como... ¡Eh, no es! Estábamos todos vergonzosos. Sí, sí. Y bueno, le propusimos hacer un paso de comedia. Y nosotros que somos talentosísimos para la comedia... Mirá, pasaba esta vez. ¿Eh? Hay uno acá adelante que tarda un montón. Igual está pidiendo mil cosas. Me gusta. No, no. Hay uno acá adelante que no sabe lo que era. ¿Está para decirle algo? Yo le digo, le digo. Sí, dale. A mí me da vergüenza. Decíle algo. ¿El fracito? No. ¿Estás acordado por favor? Toma acá. ¿Tenemos un pino personales? Porrón para ahora, temprano. Está bien. ¡Uh! ¡Uh! Me cago. ¿Qué va a hacer Abel Pinto? ¿Qué va a hacer Abel Pinto? ¿Qué va a hacer Abel Pinto? ¿Qué pasa? ¡Beludo! ¡Chao! No me rompa los huevos. No me rompa los huevos. No me rompa los huevos. Te salió muy bien. Muy natural. Aparte eran 7 de la mañana. ¿Qué hora era? Muy temprano, ¿no? Muy temprano. Pobre Abel. ¿Cómo le fue en ese viaje? Súper. Hermoso. Súper. Pero vos también estuviste en Chaco, ¿verdad? Sí. Me fui unos días allá a Resistencia con la familia y la pasé divino. Después me volví al toque a los dos días, ¿no? Creo. Me volví una cosa así. Pero vale mucho la pena porque el tiempo corre de otra manera. Sí. Así que lo disfruté mucho. Después me volví a laburar. Me fui a Chile y después a Mar del Plata. Qué grande. No para un segundo. Va a estar en Uruguay también. Ahora damos las fechas de Uruguay de Abel. Después del Vélez, ¿no? Para el 17 todavía hay entradas. Apúrense. Tiquetec.com.ar Le mandamos un pedacito de Ojo de Cielo que era esa que estaba contando. Sí. Lo que vos quieras. A partir de ahora. Solo te seguimos. Vos mandás. Yo tenía 15 años cuando salió esa canción. Ahora les cuento una que me parece muy... Esta decía... Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubre el cielo cuando me zambullo en tus ojos negros. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Tengo que ver. Chicas, quiero encontrar. Esa canción. Que tempranito para contar también. Con conocer tenés una relación muy especial. Sí, sí. A mi me gusta mucho leer. Leo mucho, mucho. Y en realidad arranqué Por un consejo de Víctor Porque un día me dice Yo le cuento que estaba escribiendo mis primeras canciones Y le pregunto Si me quiere dar algún tipo de consejo Entonces me dice Si no lees que arranques Y si lees que lo dobles Porque en algún momento Me gustó mucho lo que me dijo En algún momento Vas a tener muchas cosas para decir Y pocas palabras para decir Tremendo Entonces ahí arranqué con todo Y a leer Y yo grabé esta canción La grabo acá en Buenos Aires Y me vuelvo a Bahía Yo vivía en Bahía Blanca todavía ¿Cuántos años ahí Abel? Tenía 15 Y escuchá Y entonces resulta que En lo que mandan a mezclar el disco Y a masterizar Y todo esto De repente Aparece este grupo Que se llamaba Era ¿Sí? Si tenés algo Si tenés algo Perdón No, no, no Justo lo agarré yendo Si encontrás algo de Era Por favor Hacelo sonar Para el que no recuerde O no sepa en lo absoluto De qué se trataba Bueno La cuestión es que Era como una cosa De canto gregoriano Como de coros antiguos Pero en una cosa Pero en una cosa de pop Ok Y había rock ¿Viste? ¿Te acordás lo que era? ¿Te acordás? Tipo como una cosa De medio Pero eran unos hitazos Medio como Ameno 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 Dóreme Claro, eso Ameno Sí, rico así Exacto Escuchá Este Ameno Dóreme Ameno 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 Bueno Ameno Que Le conbro título La cuestión es que Explota esa canción Yo la había aprendido a tocar en el piano Iba a profe de piano Y le pedí que le enseñara a tocar esto Es que era un hit Era un hit, boludo Sí, total No, lo digo porque Ustedes tienen público De muchos jovencitos Que escucharon esto Y dirían No, esto En este mundo No puede haber sido un hit Pues sí Hitazo Claro Ahora es tipo Que hacía que Dieguitos Leucos Vayan Y digan Profe, por favor Yo quiero tocar ese tema Bueno, la cuestión es que Explota Pum De repente todo era gregoriano Y cuando me llega el disco a casa Que lo escucho Lo pongo a pleno El disco cierra una versión De Ojos de Cielo Canto gregoriano No Pero que te han puesto arreglos Que vos no sabías Pero me hicieron un mix Sacaron mi voz del track Y lo pusieron Porque le pareció En una cosa de máquinas Y un coro O sea, tu voz Pero toda arreglada Para que parezca coro O le pusieron un coro De verdad No, no Un coro de verdad Un coro de verdad Yo le mando un beso grande A la gente que tenga en su casa La anécdota de Yo grabé en el disco de Abel Y Abel nunca se enteró Hermoso Pero la cuestión es que Lógicamente fue un hitazo Porque esta onda Esta estética Estaba muy al malo Claro Debe sonar lindo también Ojos de Cielo con coro O raro Rari Bueno, lo que le esperábamos Cringe no era un término Que se utilizara en ese momento Por tanto no daba cringe Pero Retroactivamente si Retroactivamente Raro Raro Hitazo Ahí está ¿Es de este? Escuché Para un acto Tiene su encanto Para un acto Escolar yo lo repongo Cosas Yo escuchaba esto Y no daba crédito Y me acuerdo En ese momento me acuerdo Haberme sentido como enojado Pero por esto de No consulta Bueno, la cuestión fue un hit Entonces Yo iba a tocar a los festivales Mi banda era mi hermano Un pianista amigo Un baterista Mi papá que tocaba el bombo Y creo que yo caía Y la gente quería escuchar esto Por favor Por favor maestro amigo ¿Cómo tocábamos esto con un bombo? ¿Berdé? ¿Una guitarra criolla? Bueno, fue una época dura Pero al final fue un hit Me encanta que no lo superaste todavía Increíble No se amigó con el tema 23 años de carrera Y todavía me superó A ver El ojo de cielo gregoriano Que le hicieron al cerebro Pero fue un hit La cuestión es que el director artístico Se le ocurrió eso Estuvo muy bien Deben haber aumentado el sueldo Porque le fue bien La pegó La pegó Está buena la pregunta De ir recorriendo por ahí A través de las canciones Primer hit Que ya tuyo Ya propio Ya Abel Pintos Ya diciendo Epa Eh, eh Mirá Uno de los amores Está sonando por todos lados esto Que vos decís esto No era en esta versión Pero ¿Te queda cómodo este o está un poquito alto? No, no Ahí está bien Perfecto Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir Respirar y ser feliz Necesario es para mí Empaparme de tu voz Volaré Cuando el día llegue al fin Y en la luna me verás Escribiendo esta canción Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Increíble Esa fue la primera Gracias Vamos Esa fue mi primera canción Que yo llegué a un concierto Y toqué Y de repente Cuando iba a cantar Había una pelota de gente Cantando En la Rioja Fue eso ¿Y qué hiciste? ¿La pudiste cantar O te quedaste callado Y escuchaste? No La canté La terminé Y la arrancamos de nuevo Para poder darme el gusto De decir ¡Ustedes! Qué lindo momento Cuando se hizo eso Sí, me sentí Luismi Es la primera vez Que me sentí Luismi Es que metiste muchas Que sabemos de memoria Es como La mayoría Viste que te pasa Pones a Abel en Spotify Y la primera la sabés La segunda la sabés La tercera la sabés La cuarta la quinta la quinta la quinta la quinta La sabés La sabés todas O sea Como No sé Pasaron muchos años también Porque de esto ya son De esta canción Casi veinte años pasaron Te genera algún tipo de Mucho tiempo Mucho tiempo Te genera algún tipo de presión Que tener tantos hits Para los nuevos temas que sacás Como Ojalá que también peguen Que estén buenos No No porque Yo no No me di cuenta De que estaba haciendo una canción Cuando las hice De que estaba haciendo una canción Que iba a pasar eso Viste El ser humano Tiende Y necesita Poder manipular Todo el poder posible Y la música Es un poder muy grande Porque Tiene un poder muy grande Porque Afecta Y Y llega Inmediatamente A las emociones De las personas Que De repente Se encuentran Con una canción Que los identifica Entonces siempre De alguna forma Agradezco Que Aún con Todo este asunto Del algoritmo Y las cosas Y todo No es posible Descifrar Cómo administrar Ese poder Y cómo manipularlo Viste Nunca sabés Qué canción Hoy pasa mucho Y queda en claro Esto por ejemplo De que de repente Un artista saca una canción En la versión Y no pasa demasiado Y tres meses después La agarra otro artista Hace un mix Lo invita a cantar Al artista De la canción original Y explota por el aire Entonces Yo no me di cuenta Cuando estaba escribiendo Cualquier canción Que sea muy conocida No me di cuenta Que iba a pasar eso Qué hermoso De ninguna De ninguna dijiste Esta va a ser un hitazo De ninguna Sí Pero no en el sentido De ese tipo de hit Que estamos hablando Quiero decir Si con el tiempo Vos vas conociendo El carácter Del público Que te acompaña Bien Entonces Si te empezás a dar cuenta Cuando sucede Una canción Que yo pienso No sé si va a ser un hit O no En esos parámetros Tipo Si va a sonar mucho Si va a estar en las playlists Y esto y lo otro Pero les va a gustar Pero yo sé que va a ser Una canción importante Para lo que yo llamo La familia La familia Va a ser una canción Y tarde o temprano A veces no es el primer impacto Tarde o temprano Termina encontrando un lugar En el idioma De los conciertos en vivo Entre el público Entre la familia Y yo Hermoso Eso sí pasa De ahora De otros cantantes Que no seas vos ¿Te gusta cantar cosas de otro En tu casa? Estás ahí Boludín Digo Tenés una remera de Tupac Que es un ícono del rap Bien norteamericano Bien La época del rap noventoso Suburbios Tupac De Notorious Big Toda esa discusión También hay un documental Muy interesante sobre ambos ¿Qué otras cosas escuchás? Ponele Como decís Abel escuchando tal cosa Obviamente sabemos Que sos ecléctico Obviamente el gusto Pero digo Escuchando esto O cantando esto Que no es mío No De cantar no me pasa mucho Cuando escucho música No suelo Salvo que sea Mercedes No suelo cantar mucho Sobre la canción Y después siempre Reconozco que Soy el peor En las guitarradas Porque no No sé No sé cantar canciones de otros Ah ok Está bien Abel cantate la de León Geco La de No 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 me sé esta Yo me sé esta Claro Exactamente Por eso No voy a guitarradas Voy o do Que hago un forro Para el final Dale un oco Dale Abel Te puedes sacar un poco Cantate una de Pablo Londres Un rato No no Yo tengo 100 principios En el final Dejate echar la pelota Y de tus temas ¿Cuál es tu favorito? ¿Tenés? Qué difícil debe ser eso Tienen que ser como hijos Un poco Sí No, no tengo Un favorito O cuál disfrutás Una de las que más disfrutás cantar En el escenario Con la gente Hay una que me gusta mucho No me olvides A ver si Puede ser una me olvides Si se haces no me olvides Quiero cantar Es hermosísima Quiero cantar Además es de hace un tiempo Relativamente corto La compusiste en conjunto Bueno, la voy a cantar sin la guitarra Porque tengo el acorde Pero no tengo Hace mucho tiempo no la toco Pero me gusta porque Tiene un recorrido Arde el cielo En tus manos Quemas tan despacio Mis sentimientos Que no distingo Si estoy muriendo O estoy volviendo A nacer en esta mezcla De placer Y de dolor Si sé Que no te tengo Me das tu cuerpo Tu pasión Pero jamás tendré tu corazón Porque tu vida Ya tiene dueño Pero te vas de aquí Y yo me quedo así Sangrando mi espíritu En un papel Bebiendo el vino De la soledad Sabrá Mi tiempo De transcurrir Pero de olvidarte Jamás sabrá Me divierte Porque tiene un recorrido Me divierte Me divierte Porque tiene un recorrido Porque tiene un recorrido Me divierte Porque tiene un recorrido Viene de ahí arriba Y va a preguntar Porque me gusta No, sí Dije ¿De qué me habla? No, sí Estaba en otra galaxia Habla el ángel Este habla También decirlo Venía a pedir presupuesto ¿No? Por favor ¿Cómo fue ese? Te paramos nosotros No, pero pará Hay algo en tu voz Obviamente hay un virtuosismo De llegar a la nota Fue hermoso ¿Ah? No, no la hicimos Total, boludo Danos 3 segundos Que volvamos Estamos todos llorando Pero es que Siento que hay algo Que es Obviamente La nota entra Como tiene que entrar Cuando subís Cuando bajás Cuando vas en el medio tono Eso pasa Sos cantante Digamos técnicamente excepcional Pero hay algo en tu voz No sé si vos lo notás O lo sentís Que conmueve distinto No sé si es ese Pequeño porcentaje Un poquitito arenoso En el fondo O el sentimiento Que le da una cosa pasional Claro O el sentimiento Con el que no Pero hay algo en tu voz Que además de ser virtuosa Además de que está afinada Y que están las notas Que tienen que estar Sí, conmueve Hay algo más Como que llega distinto Bueno Eso es lo que Me parece a mí Lo que te decía antes De Eso es lo que yo No me podría No me puedo dar cuenta Digamos Entonces yo De lo que me puedo ocupar Es de tomar clase de canto Para Porque como les contaba antes A mí me gusta conocer Y poder controlar Todo lo que puedo Mi instrumento Pero después Lo que va a suceder En la emisión O lo que va a emitir Ese instrumento Yo no tengo mucho Para hacer ahí Entonces eso No podés Estudiar la forma De emocionar a alguien O no Si pasa Qué sé yo No sé por qué pasa Me agradezco mucho A Dios que pase Pero Pero no sé por qué pasa Es verdad que muchas veces Soñabas que te quedabas sin voz Y lo dejaste soñar Cuando fuiste papá Sí Eso fue fuerte Hablé en terapia ¿Te gusta ser papá? Me encanta ser papá ¿Qué es lo mejor Y lo peor De Abel papá? No sé No sé Ayer me lo preguntaron Y me ¿Sos bueno con los límites? Sí, soy bueno con los límites Pero lo que pasa Que todo voy a aprender Yo soy buena aprendiz Bien Porque soy un tipo Al que le gusta escuchar Y no me cuesta No me cuesta Derribar los conceptos Que tengo Y que de repente Me doy cuenta Que no van por ahí Entonces Mora me enseña Mucho En terapia Puedo también Darme cuenta De un montón de cosas Desde otro lugar Hablo con mis padres Hablo con mis hermanos Que son padres Mucho tiempo antes que yo Entonces soy buen aprendiz Por tanto Entiendo que En lo que me puedo equivocar Seguramente Voy a hacer todo lo posible Por no volver a equivocarme En la siguiente Si me salió de torpe La primera La segunda de Gil No me va Si me vuelvo a equivocar Es porque lo elegí Claro Entonces no sé muy bien Pero por ejemplo A mí me gusta mucho Conversar con Con mi hija más grande Que es Guille En la que vimos En el aeropuerto Cuando tenemos largas conversaciones Y siempre que terminamos Las conversaciones que tenemos Termino con una sensación Buena en el pecho Entonces Yo me guío mucho también Por eso Y entonces Esa sensación Me hace sentir Que estuve No sé si estuve bien Pero que estuve en el lugar correcto Digamos Así que bueno Eso Pero me enseña mucho Los dos Guille y el más chiquito Me enseña mucho Insisto Mora Y el funcionamiento Que tenemos los cuatro También a diario Me funciona Me enseña mucho Y al final También es loco Porque Normalmente Todo lo que aprendes Con tus hijos No lo aprendes tantos Para ellos Sino lo aprendes más Para vos También Nosotros también aprendemos Sin que ellos se den cuenta Para tratarte a vos mismo Con más amor De hecho Es espectacular Cuando decís No le tengo que tener más paciencia Porque tiene tres años En tal cosa En realidad Te das cuenta Que al final Vos tenés que Sentir temas pacientes Para mí algo que Define muy bien Eso que contás Que es que tu tema Cuando fuiste papá Sacaste un tema Que se llama Piedra libre Pero Piedra libre Dice Piedra libre para mí No es que está descubriendo al niño Si no es Piedra libre Para vos mismo Como padre Como ser humano Cambiado Bueno Es que ahí vino Lo de la pesadilla Yo soñaba Siempre que Mi pesadilla recurrente Era me despertaba Iba al baño Me miraba al botiquín El botiquín era de Siempre era el mismo botiquín Que era el botiquín De la casa en la que me crié De niño Y me miraba al espejo Yo de chico Tenía la costumbre Me levantaba Y vocalizaba Frente al espejo Hoy lo sigo haciendo También vocalizo Frente al espejo Mucho Pero Especialmente Cuando recién arrancaba Y quería vocalizar Y no me salía la voz Esa era mi pesadilla Y Cuando Cuando fui Cuando me convertí En padre Con Guille Y después Con Con Agustín Dejó de suceder Ese sueño Y Entonces Un poco Lo que sentí Es que Claro Para mí cantar Durante muchos años Era lo único Que yo tenía Para Para tener que pelear En la vida En la vida Digamos O sea La única razón Por la que me levantaba Y lo daba todo Era por Seguir cantando Y entonces Siempre digo Que hoy para mí Cantar Es Hoy realmente Es una elección Antes no tenías otra No Antes era Claro Ni aunque Aunque no quisiera Sentía que iba a tener que hacerlo Hoy es una opción Y hoy es una elección diaria Porque hoy Hoy Si yo tengo que hacer Lo que sea Por algo Es por mis hijos No por mí Incluso hasta dejar de cantar Lo que haga falta Wow Sumate Nico Sumate que Ya estamos En horario De nadie dice nada Y está Saludense Saludense Este es Carlitos El perrito de Nico Es espectacular Tenerte acá Con guitarra Y con tan buena onda Mirando Tremendo Es buenísimo Y aparte ayer conté En el pase Hay dos temas tuyos Que son muy importantes Para mí En todo lo que generó Esto Porque Se lo contaba ya A los chicos Tengo una playlist Que se llama Magia Y que Puse un par de temas De cuando en pandemia A mí se empezó a ocurrir La idea de esto Y ahí está Pájaro Cantor Y te juro Que cada vez que la escucho Me remonta a ese momento En el que tenía una idea Y no sabía cómo llevarla a cabo Y viste Y me No sé Me re movilizaba A verte acá Una locura Pero qué bueno Qué lindo Qué lindo El cierre De un ciclo Tremendo De lo que nació ahí En la cabeza Y cuál era Era El Pájaro Cantor Un rayo de luz Y de solo vivir Esas tres No, es que de solo vivir Es eso Claro Solo vivir es A menudo despierto Y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento Tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto Qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo Y hacia otro destino A veces tengo miedo A veces tengo miedo De encontrarme Solo y desnudo Frente al espejo Ponerme sincero En voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Una vez no vuelve La vista hacia atrás Yo digo que el río Me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida ¿Cómo vas? ¡Qué hermoso! ¡Por favor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me destruye, me destruye, me destruye Me la ponía constantemente ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Antes de cada reunión importante Yo soy muy cabulero En mi cabra le ponía esa playlist Entonces sonaba siempre Antes de cada reunión importante Entonces era muy... ¡Qué lindo! Que un artista inspire así a Beli Vos lo generás por todos lados 17 y 18 de noviembre Presenta Amores y Rarezas En el Estadio Belé Sarfiel El 18 No hay más No puedo decir Porque no hay más entradas Para el 17 Quedan un puñado 10, 15, 30, 100 Quedarán así que apurate Tiquetex.com.ar Ya mismo, ya mismo Ya mismo Tienen que entrar sí o sí Porque si no se van Desaparecen Y mucha gente que nos escuche en Uruguay Mucha gente Ustedes están por llenar una antelarera Por segunda vez 3.000 entradas en un día Por eso El 27 de noviembre Amigos de Uruguay Va a estar Abel Pintos en Uruguay En el festival American Rockstars En la Rambla del Club Golf de Montevideo Entradas a la venta En American Rockstars Estuvimos el año pasado Ahí nosotros Es bárbaro el festival Lo curioso que voy a estar en ese festival Contando Voy a ser el único artista Que va a estar contando Lo que es no ser un rockstar Un rockstar tranquilo Todos los que van son rockstars Y cuentan cómo se convirtieron en tal Y yo voy a contar Cómo nunca me convertí en tal Tuviste 15 minutos 20 minutos Media hora De flashear Descontrol Fama Locura Tirar televisores Por un séptimo piso Tipo rockstar O siempre fuiste más tranquilo No Y viste que por ahí A los 20 y pico decís Loco soy Abel Pinto Loco soy Abel Pinto Yo estoy acá Es Charlie Perdón Perdón No Pero viste esa cosa Decía aprovecho Y hago un kilomito Un kilomito ya que puedo No Fuiste siempre ahí tranquilo Sí Está bien Sí Nunca No La verdad que ni siquiera Cuando era más jovencito No Porque claro De golpe de la nada Tenés Pero si estaba pidiendo presupuesto Con 8 años Y se fue de mi tren Con boina ¿Dónde va a tener No Igual aparte yo Si por ahí me agarran Si me hubiese agarrado Un ataque de locura De rockstar Y hubiese roto un vaso Hubiese pedido perdón Al toque Yo lo junto Yo lo junto Hubiese tenido 15 segundos De la cima del mundo Pero en serio Me hubiese ido Muy a pique al toque Bueno Nos quedaríamos Qué sé yo 7 horas más Con Abel Por supuesto Gracias chicos Gracias por la invitación Y por el tiempo Muy capo A vos ¿Cuál podríamos Que vos decís Mira Ustedes No Seguramente no son Cantantes profesionales Pero esta canción Se puede cantar entre todos No Pero por qué No No Yo te decís Yo requiero Chicos Está Abel Con buena onda Hay una canción De decir Esta me gusta Para cantar entre todos Y cerramos así Cuando mueras A tu nieto Le vas a decir Un día canté Con Abel Pinto En mi canal Ahí está arrancando De motivos A ver Si te cuento Los motivos Abel Pinto 17 y 18 de noviembre En Estadio Bel Sticketech.com.ar Te tengo hoy para vivir Como te explico Lo esencial De tu existencia Para mí Como te explico Se tiene los códigos En vivo y todo La luz en mi bandera Animate o quieto El don de la sinceridad Confío más en vos Que en todo Lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Gracias Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero ir No quiero irme en este mundo No quiero irme en este mundo Con mil cosas por decir No quiero irme en este mundo No quiero irme en este mundo Sin pecar de loco Sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino No quiero irme en este mundo No quiero irme en este mundo Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa a dónde vas Quiero ser tu acompañante Andar andando por andar Por un camino sin final Gracias Gracias Quiero entrar a la venta por reticates.com.ar Gracias Abel por haber estado Es espectacular Siempre que nos cruzamos es mágico Gracias Eso es muy especial Gracias Gracias por venir acá al programa Y por venir a Luzu Hermosa Nada Programón por delante Ahora nadie dice nada Apertura con Bando en Vivo Oh, listo Qué día hoy Qué día hoy Por favor Bueno, quédense Nosotros nos despedimos Hasta mañana Gracias Abel Un informar Charlando de la vida Y muchos temas más Antes que nadie Escucho Lo que está por pasar Hey, a vos Si te gustó este video Tenés que darle like Y suscribirte Qué pesado con el like Se lo pido todos los días Y el próximo video ¿Dónde está? Y el día Acá está Acá Próximo video Por favor Por pasar No chico Lección de la vida No chico No chico No chico No chico No chico No chico Gracias.